Bien amigos, saludos, bienvenidos a una edición más de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por hacernos el podcast de deportes número uno de la República Dominicana, agradeciendo a nuestros patrocinadores y obviamente que se suscriban, que den like, que comenten sobre todo, porque es agradable entrar a los comentarios y ver muchos comentarios, la mayoría de las realidades positivos, con relación a los diferentes entrevistados que hemos tenido. Hacía mucho tiempo que nosotros andábamos atrás de él, él andaba como medio culebro, no sé si estaba huyendo, porque en el proceso de la temporada creo que quería concentrarse en su trabajo y si eso era lo que quería para tener resultados, se le dio bien. Un hombre que habla español, inglés, japonés y coreano, con nosotros Mel Rojas en el día de hoy. Gracias, gracias, todo bien, gracias a Dios, gracias por tenerme aquí en el programa de ustedes, que no me lo pierdo y yo sé que los amigos míos y la familia mía siempre se tira el programa de ustedes. ¿Pero tú andabas como medio huyendo o no? Es que ustedes son peligrosos, ustedes son peligrosos, había que andarle corriendo y como tú acabas de decir, en realidad yo estaba bien enfocado en meter manos y darle la Corona 23 al Lisei. Y lo lograste, fuiste parte importante de eso. Gracias a Dios. ¿Cómo que le dice a la Corona? Yo vi un grupo que le dice la Michael Jordan y dice que ahora la Kobe Bryant viene. Sí, es un back to back que vamos. El 24. ¿Cómo fue? Un back to back. Bueno, ya es conocido que Mel, con esto de la agencia libre y demás, prefirió quedarse en el equipo azul. Salió la información hace apenas unos días y Mel, yo creo que se quedó en el conjunto que lo vio nacer, que lo vio desarrollarse y demás. Porque tú pareciste a las estrellas primero, luego te cambiaron al Lisei. Y entonces mucha gente esperaba que tú te fueras al equipo de la familia. Fue una decisión difícil, sí. Hasta yo. Bueno, fue una decisión difícil. Pero nada, me tomé la decisión de quedarme con el Lisei y seguí haciendo historia ahí. Conmelo, muchísimas cosas hay que hablar. Porque estamos hablando de un pelotero que primero carga con la presión de tengo que ser bueno porque mi familia fue buena. Mi papá fue muy bueno. Mi tío también. Ni hablar de la generación anterior. Además de que es un pelotero que tomó la decisión importante temprano en su carrera de arrancar e ir a hacer vida a Asia. Generó unos millones buenos en Asia también. Pero un dinero sabroso. Tú no vas a empezar a hablar de millones ahora. Muy bueno. La entrevista acaba de empezar. Bueno, me equivoco. Bueno, no, pero la entrevista acaba de empezar. Por eso yo lo andaba corriendo a ustedes. Por eso era que yo lo andaba corriendo a ustedes. Ah, del carajo. No, no se lleve. Eso es mentira. No, pero un trabajador de la pelota. Es así. Ahora es mejor salir corriendo porque son millones de verdad y no porque no son. Porque si no fueran. O porque lo estoy buscando que por algo. O por deuda. Para nada, para nada. Mel es un trabajador de la pelota y yo creo que pocos tipos, que es un capítulo que quisiera comentar en el día de hoy, pocos tipos podrían dar mejor discurso, mejor asesoría a peloteros dominicanos de qué hacer y qué no hacer en Asia. Porque tú estableciste un buen tiempo en Asia, primero en Corea y luego entonces en Japón. Entonces, si hay alguien que puede decir, la liga es buena, hagan esto, la práctica por allí. Aquí vino Smil Rogers, no sé si tú viste la de Smil, y dio una cantidad de... Yo vi que habló de Smil, estoy frío, estoy frío. ¿Qué fue lo que dijo Smil de ti? Eso mismo, que yo me fui para Japón y que hice mi dinero para allá. ¿Y que era caballo? Sí. ¿Y que era caballo en Corea? Este hombre dio 40 honrones dos veces en Corea, fue el más valioso. Y jugaron un MVP. Sí, pero de ahí no jugaba, pelota invernal. Y estaban los liseíes taquillados. Me quería arrancar la cabeza así. ¡Míralo ahí! Por eso fue que yo dije, bueno, este año que yo voy a jugar, tengo que dejarlo todo en el terreno. Y así fue. Y ya pagué la deuda que tenía. ¿Seguro? Ya estoy frío. ¿Por qué esos liseítas son complicados? No, pero siempre me trataron bien, porque había muchos, había otros en las redes, tú sabes que me acababan. Tremendo. De hecho, cuando yo dije que, bueno, cuando el liseíe anunció que yo iba a jugar, un par de fanáticos estaban diciendo, ah, ahora que está explotado. Que no tiene comparto. No, no, bueno, sí, que no tiene comparto. Ahora que está explotado, quiero venir a jugar para acá. No, que se quede por ahí, que sí, que sí, que sí. Ya, yo estoy explotado. ¿Y por qué era realmente que tú no jugabas? En realidad no me afectan los comentarios de los fanáticos, pero eso yo lo cogí un poco más personal. Ya, yo estoy explotado, está bien. Bueno, tú lees, pero humano. Sí, claro. Tienes redes. Y aquí la gente también como que no le para, como que te ponen un mecho. No me afecta en realidad, pero porque eso es parte del negocio. Gracias a Dios por eso nos pagan bien. Eso es parte, esas son razones de las cuales también nos pagan todo. Pero yo lo que creo, hablando aquí entre nosotros, en esta mesa, con el Génesis en el medio. Por cierto, salud. Salud, venga, venga, venga. Salud, salud, salud. Salud. Un saludo para Joel y Go. Salud para Joel. Nosotros no entendemos. ¿Para traer Joel para un podcast? Yo le hago un podcast. Sí. Yo le tengo muchos años trabajando. Está bueno ese trago. Para una organización. No, y tú te has ido premiado con Génesis. Sí, sí. Iba a traer mi gorrita, se me quedó. La tenía ahí en la mesa. Premiado, premiado. Sí, sí, sí. Joel tiene más de 10 años trabajando para la academia más importante del país. No, para la organización deportiva. Para una de las organizaciones más deportivas más importantes del país, del mundo. Del mundo. Sí, y un trajo excelente que hace. Sí. ¿Ustedes son panas? Claro. Un abrazo a toda la gente de la Academia Los Young de Nueva York, que también fueron parte de abriendo el corazón este año temprano. Y que nos permitieron llevarle felicidad a la Liga de Napoleón Calzado. Un pelotero que, bueno, yo me imagino que tú coincidiste con Napoleón en el Lisey. No, ya. Ya Napoleón había salido. Ya había salido. Sí, es verdad. Ya había salido. Sí, sí. Pero la gracia, hay un abrazo a toda esa gente. Allí a esa academia que está bellísima. Venga, porque yo, para no perder el hilo, el último año que tú jugaste, antes de la temporada de esta actual, fue la del 17, el campeonato del Lisey. Sí, correcto. Que, por cierto, te fue muy bien en esa final también. Yo estuve viendo los números de Mel. Y ahí Mel duró hasta esta temporada. No sé si tú lo has dicho antes, pero ¿por qué tú no jugabas? ¿Qué pasaba? Mel tiene otro campeonato en esta liga. Con los gigantes. Sí. El ganador en esta liga. De 4-3 estoy. Y la única final que perdí, bueno, los cuatro años que he jugado he ido a las cuatro finales. Y el único año que perdí fue porque nos metieron a jugar. ¿Comiste tu banquilla? ¿En el Lisey? Que por poco te pasa. Es 15-16 que nos ganó el escogido. Que por poco te pasa este año, porque tú comiste tu banquilla este año, pero vamos para allá ahorita. Pero tú quieres chichar. No, no, no. ¿Por qué tú te le desapareciste a los liseístas? ¿Qué pasó? No, ey, no diga eso. Que me acaban. ¿Pero qué pasó? ¿En ese tramo qué pasó? No, en realidad, desde que me fui para Corea, que fue en el 17, yo quería jugar, pero no me dejaban. Y nosotros hacíamos hasta lo imposible. Me recuerdo que en ese tiempo estaba Junior Novoa, de gerente. Luego pasó a C. Pipe, si no me equivoco. Y luego vino, no, Carlos José, pero ya para cuando yo me iba a integrar, era Aldo, creo que el gerente. Y nosotros hicimos hasta lo imposible. Y me decían que no y que no y que no. Bueno, de hecho, este año casi me prohíben jugar. Yo iba a quedar agente libre y como que me dijeron que yo no iba a jugar hasta que yo fuera oficialmente agente libre, que era el 30 de noviembre. Y yo ahí, mi madre, ¿qué iba a hacer ahora? Y gracias a Dios pudimos conseguir permiso y me integré el 14 de noviembre. Pero lo que pasa es que son tres, en Corea, por ejemplo, cuando yo filmé en el 2017, son tres jugadores extranjeros, dos pitchers y un posición. ¿Tres solamente? Sí, entonces ellos tienen miedo, como son un contrato garantizado y millonario o de mucho dinero. Ah, pues verás lo que tú decías. No, no, no. Carlos Olito. Ah, no, no. Hablo de la inversión que ellos hacen entre los jugadores importados. Exacto. Pues ellos no quieren que se lesione porque ellos tienen que votar a uno para firmar. Exacto. Pagamos el dinero y firmar un pelotero nuevo. Es el tema. El tema es que el contrato es garantizado. Exacto. Y si Mel se lesiona o pasa lo que sea, hay que pagarle su dinero. Aunque sea aquí que me lesione. Si te lesiona también, ¿tiene que pagarte el dinero aquí? Claro. O sea, si ellos me firman. Ajá. Vamos a poner en octubre, ellos me firman. En noviembre, yo me integro al Liseis. Si yo me lesiono, Dios me libre. Yo me lesiono. Ellos ya tienen que pagarme ese dinero porque es un dinero garantizado. Entonces, si yo no puedo jugar en la temporada siguiente, pues ellos me tienen que pagar y firmar a otra gente. O sea, dame relief, pagame y contratar a otro pelotero. Y por eso es que te dicen que no juegue. Exacto. Porque ellos tienen que proteger su inversión. Y los fanáticos no entienden eso. Los fanáticos dicen, no, es lo que quieran de la calle. No, porque tú no eres un hombre de la calle. Tú no eres un hombre de la calle. No, tú sabes que los fanáticos no saben eso. ¿Cuál es el nivel del baseball coreano? De la liga donde tú jugaste. Yo diría que tiene niveles doble A, triple A y un poquito de grande liga. Japón sí ya está un poco por encima, está triple A, grande liga. Tiene mucho de grande liga. De hecho, yo pienso que es más difícil batear en la liga de Japón que en Estados Unidos, en grande liga. ¿Por? Oh, esos no cogen esa, no fallan un picheo. Y allá tiran el famoso picheo que el split, el split finger, que ese picheo es peligroso. Y con la mecánica que ellos utilizan, también la zona de strike es mucho más grande que en grande liga. Y por eso considero que es más difícil. Y también me lo han confirmado varios jugadores como Polanco, José Osuna, un venezolano, Domingo Santana. Lo hemos hablado allá. Ellos dicen, oye, aquí es más difícil debate que en Estados Unidos. ¿Qué en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos lo que tiran es duro y ya. Ellos cometen muchos mistakes. En Japón no. Mel dio 43 honrones en Corea en el 18, remolcó 114. Y en el 20 dio 47 y remolcó 135. Eso es mucho, Ricardo. En cualquier liga. Esos son casi 100 honrones en dos temporadas. Me imagino yo, lógico que esa producción te llevó a firmar en Japón que es una liga de más nivel. Sí. En Corea me ofrecieron un contrato similar, pero yo me molesté en realidad. Bueno, aparte de que había más futuro en Japón porque yo cogí ese contrato y metí a mano y pues iba a haber más dinero. Pero en Corea en cuanto a dinero están limitados. Ellos no pasan de ciertos límites. ¿Cuál es el límite en Corea? ¿800 mil? Me parece que era. No, no, no. Antes llegaban a hasta 2 millones, pero ya ellos están en los 1.3 a 1.7. Ok. Ya los top. 1.5, 1.7. El top, top, top. Pero en Japón no cogen esa. Ahí dan de a 3, 4 millones por año. Ajá. Sí, sí. ¿Hay un contrato dominicano que ha firmado por eso? Dominicano no recuerdo. Bueno, quizás en los tiempos de Tony Blanco. Ah, bueno. Tony Blanco es que se quizás... ¿Y William? ¿Tú no te acuerdas de Tony Batista? Tony Batista firmó un contrato en Japón por 3 años y 15 millones de dólares. Ah, bueno. Pero yo no había escuchado nunca un contrato así en Japón. Pero a Valentín el que vino, el cura saleño. A Valentín. El rompió el récord de Juan Rolne de Sada Haruo. Exacto. Él firmó, los últimos dos años que él jugó allá, él firmó un contrato de dos años por 10 millones. Cinco por año son buenos. Ah, John firmó 8 millones dos años, sí. El de Tony Batista, yo recuerdo que Tony lo completó. Tony jugó un año y en los otros dos no los jugó, o dos años y hubo uno que él no los jugó. Y me parece que el contrato era garantizado. En esa época, eso fue una locura, porque firmar por 15 millones de dólares en Japón era una locura. Pero hasta ahora, yo lo cojo, que me lo den a mí. No, no va a coger tu dinero y todo a la isla. ¿Y el tema del impuesto allá cómo es? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque me ha ayudado en muchas cosas, pero yo soy ciudadano americano, hoy nací en Estados Unidos, y pues yo igual tengo que pagar los impuestos normales en Estados Unidos. Pero a los dominicanos, 100%, pues ellos nada más pagan 20% de Japón y el otro ya tú sabes. ¿Al 20? El 20%. Yo tengo que pagar 40 y pico. ¿Y cómo el asunto? Porque me dicen que, me dicen, o he leído, que en Japón hay una cantidad de bonos. Hasta por práctica te dan bonos. Lo que pasa es que el equipo gana un juego. Lo que hay es incentivo. 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 Eso tú lo negocias en tu contrato. Depende de qué ustedes pongan. Por ejemplo, los pitchers usualmente ponen las apariencias que ellos tengan, los ninos lanzados, la salida de calidad. Yo dudo que ellos pongan efectividad y ponche. Porque imagínate, eso es algo que muchas veces tú no puedes ni controlar. Bueno, sí, pero no. Sí. Pero los jugadores tenemos averajes, honrones, al viaje. Muchos tienen apariciones en el plato y así. Entonces. Pero dan muchos incentivos colectivos también. De que si el equipo ganó un monito por aquí. Es que si el equipo. Ah, no, no. Lo que hay es algo que le dicen fighting money. Ajá. Que eso es por los juegos ganados. Depende de qué tú hagas en el juego, pues te van dando una cosa. Exactamente. Eso no cae mal. Es lo que te digo. ¿Y esos son libres de impuestos? Eso sí. Bueno, te cobran los impuestos de allá, pero es una tontería. Pero eso te lo dan en efectivo ahí mismo. Pero perdón. Oye, eso que los dueños bajan. Ahí están los cuartos, ganamos los juegos. Perdón, porque a mí me llama mucho la atención eso. A usted le gusta hablar de dinero. No, no le gusta hablar de dinero. No, no le gusta hablar de que tú sabes lo que pasa. Todos los Estados Unidos, aquí no lo sabemos. Exacto, lo dejan si uno se lo sabe. Yo a veces lo contrato de todos los peloteros. Pero de Japón y Asia. No, es que están aquí. No lo saben. No, yo no quiero saber. Ayer le pregunto a veces a los escados internacionales, que son los que hablan inglés. Oye, ¿cuánto es que está cobrando fular? Oh, no, no podemos decir. Un misterio que tienen ellos con... Sí, pero el mismo misterio que tienen ustedes aquí en la pelota de invierno. No, por mí lo puede anunciar. El mismo misterio. El mismo misterio. En este país nadie sabe cuánto gana fulano. ¿Tú te atreves a decir cuánto tú ganabas? ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá. Yo lo digo y no sé si puedo decir por el equipo, pero por mí yo lo digo. Pero tú ves que hay un misterio. ¿Tú ves lo que dices? ¿Qué come Mel allá en Japón, en Corea? ¿Qué come Mel allá en Japón, en Corea? Oye, la comida japonesa es deliciosa. ¿Y la coreana? La coreana es buenísima también. A mí me encanta, pero yo sé que a muchos dominicanos les gusta porque es picante. Tú dices que los dominicanos... Ah, que los coreanos comen mucho picante. Sí, sí. Ah, es mi hijo aquí que te vendió plátanos en Corea. Él me consiguió una vez. Digo, él puso a la mujer que llevara una maleta llena de plátanos. Dijo que él vendió plátanos a todo el vivo. Pero para mí que eso fue el coreo que él dijo que él vendió. La mujer... No, yo creo que él me dio un par de plátanos. Sí. Porque hay un supermercado que vendían... En algunos supermercados, a veces había, a veces no había. Y él una vez consiguió, él me dijo, oye, ve hasta el sitio. Yo creo que él me llevó un par de plátanos. Pero yo manejaba... Mi prima, en el 2020, mi prima estaba... Una prima mía estaba en una base militar de Estados Unidos. Yo manejaba una hora y media, dos horas, trae los platos. Y yo no puedo creer que tú vienes para acá y que traes unos platos ni que tú quieres. Mentira. O sea, ella estaba allá, ¿en donde? ¿En Corea o en Japón? En Corea, en Corea. Ella estaba en una base militar y tú manejabas dos horas a buscar plátanos. Eso sí que me lleva... Porque ellos tienen... O sea, ellos importan cosas de Estados Unidos. Tienen su supermercado y todo allá en la base militar. Ok. Y ella lleva supermercado y tenía que irse como con dos sacos. Y se llevaba todos los platos. Y yo decía, oye, tráemelo todo. Y ella tenía que salir de los... Y tú ibas manejando dos horas a buscar plátanos, Mel. Claro, claro. ¿Y qué más tú ibas a buscar? Plátanos nada más. Y después tú dos lo conseguías en Corea. No, porque ya yo los plátanos me los comía con lo que sea, con huevo, queso, lo que sea. ¿Y lo hacías tú mismo? Oh, pero ven acá. Ah, tú cocinas. Yo soy un profesional cocinando plátanos. Plátanos. Aguanta, aguanta, aguanta. Tú cocinas plátanos. Y ya. No, yo sé cocinar. ¿Qué tú cocinas? Yo lo que no cocino, yo lo que no hago, digo que sancocho ni nada de eso. Nada complicado. Porque los mil para matar la hambre. Ajá, para matar la hambre. ¿Cuál es el plato que tú dices? No, no, este yo... Bien. No, me encanta hacer la pechuga de la Gordon Blue. Eh... Espérate, espérate. Espérate. Tú no sabes hacer pechuga de la Gordon Blue. No te pongo a dejar la Gordon Blue. Oiga, oiga. Tengo que ir al proceso de cómo hacerlo. La pechuga de la Gordon Blue tiene jamón y queso por dentro. Claro. Y usted se lo pone. Y le pongo la salsa aquí y va. Si no se lo pongo una pechuga... Eso. Sí, porque tú no vas a venir aquí a vender suelos que pechuga de la Gordon Blue. Y ahorita es una pechuga a la plancha. Pero tengo que decir el proceso. Sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado? No, que yo sé, sé, sé. ¿Cómo se hace? Oh, pero ya estamos hablando. ¿Cómo ni que eso? Es rellenar. No, pero eso tú tienes que... Y lleva como el trozo. Filetía el pollo, lo abre, pa, 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 lo maja, pa... Le echa sal, pimienta. Él lo sabe, Ricardo. Él sabe, él sabe, él sabe. Si sabe, invíteme a hacer una... No, que tú sabes. Ah. ¿Te vas a poner la bichuela, así? Claro, oye. Pero la bichuela es lo mejor que yo hago. Ajá. Tú ellos no se hacen... Pero, oye, y... Ya, si lo que es la cultura, la mala costumbre. Ajá. Se le pega a uno. ¿Con qué? Porque yo hacía un error normal con sal y ahora, después de que llegué a Asia, ya no me gusta ni echarle sal a la ropa. Ah, porque allá comen sin sal. Sin sal. A mí me gusta. Y tú sabes que aquí un arropatado, nadie se lo come. Muy imposible. A mí me gusta más arropatado, pues yo comé con mi palito. Ah, ¿tú comé con palito también? La costumbre es más fuerte que el amor. O sea, yo ahora yo veo los restaurantes y yo imagino que la gente dice, ¿Y este agendito? ¿Y este agendito? ¿Y este? ¿Y este porreno? Pero es que ya me gusta, me acostumbré y me gusta. Porque yo veo como que tú eres medio popi también. Ey. Ey, ey, ey. No, no, en serio. Mírale. Pero medio popi, ¿no? Él tiene razón para ser un popi. Popi completo. ¿Por qué? Men la su en cuna de oro. Oye. Men no sabe lo que nos... Oye, Men no sabe que... No, que hoy aquí no hay nada en el sur, pero aquí no se va a comer hoy. ¿Por qué nace? ¿Él no sabe lo que es eso? No, porque nace un que ha fregado, seguro. Ey. Bueno, ha fregado ahora. Oye, yo pasaba hambre, estaba loco en la universidad, ya se pasaba hambre. Ah, ya, vivió en Estados Unidos. Pero te digo, popi, no por la condición económica que nace, sino por su forma. Ah, sí. Y te veo medio popi. Lo que pasa es que... Fue al colegio con mucho popi y eso se pegó. Ahí está. ¿A qué camino fue tu fuiste? Yo primero estudié en el New York. ¡El popi! Pero yo no he terminado. Y después fui para... Para coger un chiste guau guau guau. Fui para allá, para el V de Mendoza. Para el Vira de Mendoza. Oye, me sí. Oye, Elvira de Mendoza... Bueno, yo tengo muchos amigos, Elvira de Mendoza, que se graduaron ahí. Porque yo imagino que eso te pasó cuando tú tuviste... Comenzaste a jugar pelota, mativo o qué. No, en realidad nosotros nos íbamos a mudar para Estados Unidos. Y mi mamá no aguantó ni un mes. Y yo dije, no, 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 vámonos de nuevo para atrás. Y ya no había cupo. Y también mi mamá decía como que yo no estaba mucho en colegio. Yo lo que estaba era en mi pelota. Y yo no voy a estar pagando todos esos cuartos para que tú te... De charlatán. Y tú mejor. Eso era quemando, te parla de materia, seguro. No, no, en realidad no. Yo era buen estudiante hasta que llegué a Elvira. En el primer semestre todo era 90, 95. Yo dije, ¿qué colegio? Si es fácil. Porque el New Horizons... O sea, no voy discriminando a Elvira, sino... Tú sabes que ahí son más aplicados. Las son un poco más aplicados. Y el primer semestre todo 90, 95. Y ya el segundo es... Pasa a ver a Chepa, 65, 60. Y yo dije, ¿qué te pasó? Pero fue el tigeraje que empecé a juntarme con... ¿Cuándo hay qué edad? Más o menos en qué curso fue eso. 15, 16, primero. Primero de Chigarato. Ahí se saca todo después de ahí. O sea, no era que yo estaba en malo paso. Sino que en la chelcha... Yo no faltaba el colegio. No me gustaba faltar. Por la chelcha. Pero era... Exacto. Tú sabes lo que pasa. Por lo menos a mí me interesa. Y es una parte que yo enfoco en el caso tuyo. Y es que tú vienes con la presión de que... Porque es verdad el tema... Ah, no tú. La Tres Caliente. A mí nunca me faltaron las Tres Calientes. O sea, yo en mi casa, gracias a Dios, la tuve. Ahora mi mamá andaba joseando. Igual el papá y la mamá de Ricardo. O sea, nosotros venimos de una familia que gracias a Dios se bendijo y pudo conseguir la de nosotros. Sin ningún tipo de lujo. Exacto. O sea, nosotros era corto. Claro, sin lujo. Era un poquito corto. Ah, no, no, no. Pero está en la compra. Aguantan. Apaguen los bares. Ahí está ahora. Aguantan. Pero todavía. Por completo. Ay, ¿qué tú crees, mamá? Era así también. Mamá, era jodona. Sí. Es jodona. No cogías eso. Oye, apaguen los bares. Despiérdese. Ya son las seis de la mañana. Despiérdese. Ustedes dormían demasiado. Hay que malgatar la compra. No, claro. No, no, no. Y ya pensé que la luz se prendía. No, y aunque haya... O sea, aunque había dinero. Ay, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo debe ser? Eso es lo que hay. Normal. O sea, eso son cosas que uno le agradece. Porque si no, uno la... O sea, ¿cómo se dice? Espérate. O sea, no la valora, no la agradece. Claro, claro. Y eso es lo que uno se lleva, ¿eh? O sea, hay unos valores que uno tiene de esa propia educación, de los padres de uno. Pero ¿por qué caigo en eso? Y es que Mel Rojas pudo haber dedicado a ese jevito. Anderla Lincoln quemando goma, haciendo... Haciendo ceritos ahí frente a la cadena, por echar piernas. Y no, dedícate a la pelota porque tu papá tiene tu cuarto y tú estás bien y ya. Y suelte la pelota. No va a fuñir. Eh, yo tengo unos padres jodones. O sea, no jodones... Estrito, estrito. Porque a mí lo que me gustaba era jugar a báquetbol. Bueno, por eso. Porque yo estuve en el New Horizons y tú sabes que no se juega pelota. Eso es lo que juega. Báquetbol, soccer y vaina así. En paréntesis, me he dado cuenta que muchos hijos de peloteros están en ese colegio específicamente. ¿Los hijos de cabeza estaban en el New Horizons? Ah, yo creo que no. Yo creo que eran en el ABC. Me parece que un hijo de Pedro sí estaba ahí. Sí, sí, sí. De Pedro Martínez. Y me parece que hijo de varios peloteros. Eh, los hijos... Yo recuerdo a... Los hijos de Mario Melvin Soto estaban ahí. De hecho, también del presidente, el O'Neill Fernández, Omar y... Ah, salieron de ahí. Sí. Y el embajador de la verdad salió de ahí. Luis León. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Sí, sí, hay mucho. Lo de... Lo de... Estoy de campo también. Porque ellos insisten también mucho con el tema de deporte. O sea, las instalaciones deportivas de ellos, sobre todo ahora cancha de voleibol, báquetbol, ellos le dan un cuidado especial. Sí, sigue creciendo, sigue creciendo. Pero te iba a decir que yo jugaba mucho báquetbol. Y mi papá decía, oye, si te veo... Porque en la casa los muchachos jugaban mucho báquetbol. Y yo siempre iba a jugar. Porque yo jugaba... Yo jugaba mejor báquetbol que pelota. Y mi papá decía, oye, si te veo jugando báquetbol, te voy a agarrar de la... Te voy a sacar de ahí, me agarró por las orejas. Mira, que a los rojos le gusta jugar... Sí, a Moisés le encanta. A Moisés le encanta. A mí mi papá jugaba también. Ah, es verdad. Me decía, oye, si te voy allá en la cancha, te voy a entrar a palo delante. ¿Hace mismo? Y yo decía que me iba para el play y lo que me iba era para la cancha a jugar. Oye, para el que no lo sepa, quizás hay gente que no lo sabe. Sí, pero este muchacho es hijo de los mejores relevistas en la historia de la pelota dominicana y de grandes ligas. Don Mel Rojas, quien luego de su retiro también participa con el escogido. Y trabaja con el escogido. Único pitcher en la vida que yo me aprendí el término del tenedor. Yo no había oído a nadie que tira tenedor, de verdad. ¿Y cuál es el lanzamiento de Mel? El tenedor. Así mismo. Y el fork. ¿Cómo el tenedor? Yo no he oído a nadie más que tira tenedor. Popular Mel en los 90 porque fue parte del equipo de los Expos. Sí, claro. Donde estaba Felipe y era el cerrador que le tocaban esos partidos de Pedro, que la gente aquí pujaba también. Qué bonito. Y de Carlos Pérez. Yo recuerdo que una vez Pedro llevó un juego perfecto, un no-hit. No, un juego perfecto. Dos de mayo en 95, ante San Diego, en el cual con este video. Exacto, mi papá fue el que lo relevó. Pedro llega al décimo episodio con perfecto y le da un doble Big Roberts. Y quien lo cierra el partido es Melquía de la Roja. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas de esos tiempos? Te llevaban para allá. Claro, y yo veía los juegos por televisión. El juego que nunca se me va a olvidar. Ese en realidad no me acordaba. El papá es que siempre hace la historia. Tú sabes, él mismo dándose. Pero el que sí yo recuerdo que ese nunca se me va a olvidar fue una vez que le di un pelotazo a Barribón. Y se armó un pleito. Barribón fue, porque ellos eran panas más o menos. Y Barribón fue, como tú sabes, diciendo, es porque a mi papá no se la pudieran sacar. Igual que Pedro. Ellos son igualitos. Me la sacó este, al próximo bateo, el pum, en una cotilla y pasó eso. Mi papá lo trajeron a relevar. Y creo que el primer bateo se la sacó. Y atrás viene Barribón. Y se la pegó en la cotilla. Barribón fue para de él y... O sea, no llegaron a pelear entre ellos dos, pero el que echó él se embrujó con Barribón y ahí se armó el pleito. Mi papá estaba afuera. ¿Y qué dice el viejo de eso? Y vino el pichín co del bullpen. Y de allá, del bullpen, vino por atrás. Le dio una trompa a mi papá y le sacó un diente que tenía flojo más otro. Mentira. Chacho, cuando mi papá sintió eso, lo agarró en el piso. Tuvieron que operarlo y de todo. Le hicieron cirugía porque le partió otro. De un pleitazo. ¿Al tipo que tu papá agarró? Sí, el co del bullpen, que le sacó dos dientes. De hecho, ese pleito está en YouTube. Lo pueden buscar. Ah, bueno, vamos a ponerlo para recrearlo, para que la gente lo vea. Sí, oye, pero... Ah, pero aparte de ser hijo de Melquía, son familia directa de... Sobrino de Moisés y de Luis y de Felipe. Moisés se llama Moisés Alou, pero la realidad es que Moisés está supuesto llamarse Moisés Rojas Beltré, ¿verdad? Exacto, exacto. Y se puso ese apellido porque ya era un apellido que tenía... Por el papá. Una historia de béisbol. Claro, por el papá. Exactamente. Tú eres qué, primo de Moisés, ¿verdad? Primo, sí. Primo hermano, ¿son ustedes? Primo segundo. Él es primo hermano de mi papá. Él es primo hermano de tu papá. Exactamente. Sí, porque los Alou son Rojas Alou. Exacto. Pero esos son los Felipe... Sí, sí, Felipe, Jesús y Mateo. ¿Y por qué...? Vamos a salir un poquito de la carretera. ¿Y por qué nunca tú te has puesto un uniforme rojo? ¿Y cómo se lo va a poner? No, no, yo creo que él me responda. Por excusa. Perdón, porque en algún momento lo pudieron o tomar el draft o cambiarlo. Ah, ahora sí, no me estés tirando a mí eso. No, yo no estoy tirando. La pregunta sería, ¿por qué no te tomaron en el draft? No, no, o por qué no te cambiaron. Cuando a ti te cambian... Pues sí lo pidió. Cuando a ti te cambian por Valdespín, él es original de las estrellas. Y te cambian por Jordán y Valdespín. Un cambio que Valdespín pasa a las estrellitas, al Lisey. Pero en ese momento pudieron cambiarlo al escogido. ¿Y por qué? Pudieron. Pero que yo no exigí ese cambio. No, no, yo no estoy hablando de ti. ¿En algún momento se trató de llevarte al escogido? Supuestamente, sí. Bueno, este año que pasó, sí. Yo escuché, no sé si es verdad, yo escuché que sí se intentó varias veces. Pero en el draft, imagínate, eso no es algo que yo controlo. No, el draft es una lotería. Pero luego... No, no una lotería no, tú cojas quien tú quieras. No, pero es una lotería. Puede ser que no te toque un pelotero que tú quisieras. Ahora se quedaron haciendo... No, porque ya me cogieron el tercer round. Ah, no, eso sí. Ellos te dejaron pasar. Ah, eso entonces. Ellos dejaron pasar. Oye, Valdespín. El tercer round. ¿Eso te extrañó? Sí, a la verdad sí. Sí, y más de que para la estrella. O sea, tengo que ir de que para San Pedro. O sea, no tengo nada en contra de la estrella. Ahora sí, porque... Pero no, yo no tenía nada en contra de la estrella. Pero tú sabes, uno dice, bueno, me va a coger el escogido. Ese fue el equipo... La gente mía. Yo no era... Yo nunca he sido de que frántico full. Sí, yo apoyaba el escogido por mi papá, porque mi papá jugó con el escogido y... Claro. Y coachó ahí. Sí, que de hecho, yo creo que en ese momento él todavía era coach el escogido. Y fue campeón. Sí. ¿Ahora le rastearon en el once? En el once. ¿Ya Moisés era el gerente del equipo? No, claro. Y él tenía como tres años. Entonces, cuando yo vi que me cogían la estrella, dije yo, ¡ay, mi madre! ¿Cómo que la estrella? Y nada, vamos para allá. Ya yo sé que me voy a jugar. Deje yo de que un equipo malo. No malo, sino... No es de nombre así como el escogido, Licea y Águila. Y dije, bueno, yo iba a jugar para allá. Chacho, cuando yo vi que no jugué en el 2011. En el 2012 no jugué. En el 2013, ya para los últimos cinco juegos fue que me subieron. Y cogí como 15 o 20 turnos. Y me fui para la liga normal. Y cuando estoy allá que ya metí mano ese año en AAA, me tira José Serra. Me acuerdo yo que era el gerente. Me dije, ¡ah, Mel, necesito hablar contigo! Porque yo estaba durmiendo. Yo siempre me duermo temprano allá. Y cuando me despierto, amarejo con un mensaje maníacta. Dice, me necesito hablar contigo. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy confundido. Yo lo que menos me estoy esperando. Dedique un cambio. Y me dedique para el I6. Cuando llamo a Serra, a Serra primero. Digo, déjame ver qué es lo que quiere Serra. Cuando llamo, porque yo sé que ese es el primer año de José Serra, de gerente. Cuando me llamo, me dice, ¡ah, Mel, que lo sentimos mucho! Pero hemos tomado la decisión. Yo dije, ¡miel, que no me votaron! Hemos tomado la decisión de cambiarte para el I6. Lamentamos mucho eso. Tú no sabes, la pelota es loca, sobre todo en invierno. Cuando viene a este, cogemos nosotros. Dedique para el refuerzo. Oye, yo escuchando todo eso, yo pues le entro contentísimo. Dice, oye, este no sabe el favor que me hicieron. Y tú dices, ¡está bien, tranquilo! ¡Está bien! Pero es que tampoco te ponían a jugar. Claro, primero que todo, yo no quería estar ahí que pasaran, Pedro. Porque ya yo tenía tres años y no había jugado. Cogí un par de turnos, fue. Y imagínate, vení a la capital y al I6. Dije, yo, bueno, yo vi la... Y él dice, no, que lo sentimos mucho. Y yo, si él te supiera, creo que estoy contento. No sienta tanto. Exactamente. Oye, ese día metí yo como tres líneas en el juego, porque todavía yo estaba en triple A. Metí como tres y... Y, bueno, hablé con Manny Acta. Manny Acta me dio la bienvenida. Que, por cierto, le agradezco mucho que me trajo para el I6. Y... Claro. Oh, oh. De ahí fue que yo me limpie. Ese año... Sano. Fui otro pelotero. Te llegaban más solicitudes al WhatsApp, más... Chacho, el Instagram pasó como de mil seguidores a cinco mil de una vez. Sí. Nada más en anunciar el cambio. Yo me imagino. Claro. Y entonces, porque tú también... Está bien el I6, porque Ricardo te preguntaba el escogido. Tú te has podido haber ido para el escogido hace un par de días y preferiste que hasta en el I6. Parece que te han tratado bien con el equipo azul. Eh... Sí, me siento... O sea... Ya, me maltrataron, sí, al principio. ¿Cómo así? Pero... No, no. Bueno, ante el principio... Espera, espera, espera. Déjame aclarar. ¿Al principio de Manny Acta? No, no, no. ¿Al principio de esta temporada? De esta temporada, que me estaba comiendo la banca. Fueron momentos difíciles, pero... Ay, me mantuve con mucha fe y paciencia. Yo sabía que mi momento iba a llegar. O sea, me iban a tener que dar la oportunidad tarde o temprano. Sí, porque tú llegaste, pero el equipo también estaba loaded. O sea, estaba... No estaba tan loaded así, para yo comerme la banca. Pero, imagínate, hay que respetar. No lo enchinche. Te dieron tu bancoterapia. Al revés, yo no te voy a ayudando. Ayudando. Una cosa. A mi panado y mi gente. Aquí hay una frase famosa. Que fulano recogió y se fue. Porque no lo pusieron a jugar. ¿Tú has vivido eso en equipo? Ha pasado mucho aquí. Contigo no pasa, porque probablemente tú tienes otra forma de ser. Claro, claro, claro. Pero ¿te pasó por la mente? Claro. O sea, pero yo lloré mucho y como te dije, fui paciente. Porque es que yo sabía que iba a llegar mi momento. Porque invierno es así. Te pueden tener como un loquito la temporada entera. Y cuando viene a ver en las finales, tú eres el que tienes que salir a meter. Bueno, el mismo de León que le pasó este año a Michael de León. Él le dio una oportunidad y terminó siendo el titular en las finales y metió mano. Y yo recuerdo que eso, yo lo aprendí también del Picante. El Picante es de lo bueno. Qué realte ahora, vende apartamento. El Picante. Ah, yo no sabía. No, el Picante es un asociador. Él le metía todo. Sí, porque el Picante también tiene una marca de ropa. De ropa, claro. Un abrazo para el Picante. No hay ningún abrazo. Me tienes que entregar mis zapatos. No, 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 no. Uno técnico, él sabe, él sabe. Anda con su flow. Duro, duro el Picante. Es bacano, bacano. De los tipos que yo he visto en un Dogao que más energía positiva lleva. Bacano, bacano, bacano. Te lo digo, porque él se, yo recuerdo, creo que fue la, bueno, creo que fue la serie final 15-16. Esa temporada, él se comió en la banca. Y él positivo, positivo, animando al equipo. Y, no, mentira, fue la que ganamos, el 16-17, yo creo que fue. La temporada, sí, fue esa. La 16-17 en la banca, el año entero. Y en los play-offs lo tuvieron que empezar a meter. Y ese tipo, o sea, él se mantuvo ready y aprovechó y metió mano. Fue uno de los jugadores importantes para ganar el campeonato. Y entonces, eso siempre se me ha quedado ahí, de que no importa si tú estás comiendo en la banca, si tú tienes que venir con buena vibra, animando a tu compañero. Porque el momento tuyo va a llegar tarde o temprano. Ahora, está de ti si tú lo aprovechas. Ahora me imagino que no es fácil. No, no es fácil. No, y sobre todo, para un pelotero como tú, ya que es un pelotero hecho, que no es de que, ah, no, porque fulano es novato y todavía no le podemos dar la oportunidad. Pero él tiene, pero no, es un tipo que ha dado, ha sido MVP en Corea, fue a jugar a Japón y está en la banca debe ser complicado para el aspecto mental. Claro, y yo he metido mano aquí. O sea, a mí me ha ido bien, gracias a Dios. Entonces, no me gusta hablar mal de peloteros, pero en el momento había un pelotero que no le estaba yendo bien. Y yo decía, oye, pero él le está yendo peor que a mí, y tú como quieras me tiene en la banca. Y yo sé que yo puedo aportar defensivamente, corriendo a la base, o ofensivamente, que es ahora mismo el fuerte mío. Y es frustrante, es frustrante, de verdad que sí. Sí, pero tú estás diciendo algo que me imagino que pasa muchísimo en los equipos aquí. Uf, a cada rato. Más la mezcla de ego. Yo soy fulano. Exacto. No, gracias a Dios no tengo ese ego. No es verdad, pero sí pasa mucho. Sí, sí. Ah, no, yo soy grande liga, o yo fui grande liga, y esto es, te están metiendo más manos que yo. La gente te lo dice. La gente en las redes, un comentario que le ponen, te taggean, tú lees, te levantas y te dicen, pues tú lo lees, tú y se está hablando ahí, pero tú lo estás leyendo, amigo. Tú sabes que muchos fanáticos me tiraban por Twitter cuando yo no estaba jugando. Por Twitter e Instagram. Porque cuando me daban un par de jueguitos, yo hacía algo, daba mi hija o lo que sea, y los fanáticos me dicen, pero ¿cómo es que tienen a Mel sentado? Y yo eso, tú y yo lo reporteaba, papá, para que la gente lo le llegue. Claro. O sea, eso puntualmente, a ver si la gente lo vea. Claro, para que la gente sepa que uno... ¿Y cómo vino el punto de cambio? Me parece que la gente puede recordar un partido entre las Aiglas Ibaeñas, aquí en el Quiqueya, Melo Octavo Bate, contra Roden y Gelías. Me parece que ya estábamos ahí, en Round Robin. Sí, eso fue... Yo me acuerdo que eso fue a principio de año, que yo creo que fue el 2 de enero. ¿El 2 de enero? Sí, el 2 de enero. Efectivamente, el 2 de enero, primer partido después de la pausa del fin de año. ¿Todo el mundo cerrado? Porque ahí está todo el mundo en empate, probablemente. Oye, ¿qué es lo que? Todo el mundo en empate. Cuatro y cuatro. A mí me afectó mucho Japón, porque yo firmé un contrato grande y yo fui allá, como quien dice, a Sebacó, y me afectó mucho la confianza. Mentalmente. Sí, claro, porque desde que yo llegué, si yo no daba aquí, duraba par de días sentado. Si venía y daba aquí, jugaba el otro día. Y si ya cuando venía y jugaba el otro día, me iba en blanco, ya tú sabes una semana sin jugar y eso afecta la confianza de cualquier pelotero. No importa si tú tienes talento o no, pero eso afecta la confianza. Y la confianza es muy importante. De cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier trabajo, a cualquiera. Claro, y eso, o sea, la confianza es muy importante para batear, porque imagínate, uno de 10 turnos tú fallas 7 y tú eres salón de la fama. Imagínate sin confianza. Entonces me afectó muchísimo y los últimos años yo no he tenido la misma confianza que yo tenía en años anteriores. Entonces, yo me acuerdo que para Año Nuevo, yo siempre oro de que dan las 12 a la medianoche, yo oro por el año que viene y eso. Y yo lo que le pedí a Dios fue salud y mucha confianza. O sea, para recuperar mi confianza, tú sabes, mucha confianza. Y chacho, así mismo fue. Recuerdo yo que el 2 de enero íbamos a jugar en el Quiqueya contra las Águilas. Y voy yo llegando al estadio, voy entrando al Clubhouse y Audo viene saliendo. Y me pregunta Audo, dime, ¿estás ready? ¿Qué sé yo qué sé yo cuánto? Y yo, ya tú sabes uno de los que viene aburrido. Recuerdo yo que yo vine a combate, porque yo vine a combate nuevo. Tú sabes la confianza allá. Eso fue lo que yo le pedí a Dios. Bate nuevo y toda la vaina nueva. Y me dice Audo, me ha preguntado que si yo estaba ready. Y yo le dije, ponme el line-up para que tú veas, a ver si yo estoy ready. Y dice, bueno, ya yo hablé por ti. ¿Qué sé yo qué sé yo cuánto? Y yo entro normal, veo que no había puesto el line-up. Y me voy a practicar, a hacer mi trabajo normal. Porque yo siempre llego temprano a hacer mis rutinas de trabajo en el queche y eso. Y cuando regreso, veo que estoy jugando y que contra Reón y Elías. Nunca me voy a un puesto contra un zurdo. Bueno, me pusieron para yo debutar, pero... Después de ahí, no me habían puesto contra un zurdo. Veo que estoy jugando lefil y octavo bate. Y yo, bueno, se jodieron esta gente. Porque ya yo me siento ready. Yo fui al cage y vi que me cambió el swing y de todo. Para que tú veas lo que es la confianza. Aquí. Claro, claro. El swing, veo que está ready. Y yo, bueno. Si yo estoy jugando, se jodió el líquido. Efectivamente, cuando veo el line-up, estoy jugando. Pratico. Ese día yo estaba demasiado en la zona, como dicen los gringos. O sea, demasiado enfocado. La que hago. La gente me hablaba y yo no escuchaba nada, nada ni nada. Y nada, el primer turno, le cojo un turnazo a Revenio Elía. Y fue, o sea, cogí base por bola. Si no me equivoco, tú metiste en cero y dos ahí. Y le cogiste la base por bola. Sí, exacto. Exacto. Tirándome mucho cambio, mucha vaina. Y yo, pero vea, tira la reta. ¿Qué es lo que...? La estoy esperando. Claro, güey. Yo lo que estoy buscando para... Para dar un cantinazo. Claro. Y josea mi jueguito. Y... Base por bola, primer turno. Base por bola. Segundo turno. Segundo turno. Él me mete en tres bolas sin entrar, yo creo que fue. Y creo que me tira un cambio en tres y cero. Y este hombre, ¿qué es lo que está tirando y qué cambio? Después de tres y uno me tira cambio de nuevo. Me hago swing en blanco. Después me vuelvo y me tira otro cambio. Y le doy un foul. Pero estoy luciendo feo. Me tira otro cambio. Y lujo feo con otro cambio. Y yo, pero ven acá. ¿Qué es lo que con el tío? Cuando veo que me tira la reta. Y yo aquí... Ese era el picheo que tú estabas... Claro, porque es que la reta a él es buena. Porque le hace como así. O sea, se le va elevando. Esa fue la que le sacaste. Chachi. Pero es un turno largo. Porque fue un traidor. Fue peleado, fue peleado. Después que yo saqué esa pelotilla... Que lo perreaste. No, yo no se lo perreé. ¿Lo perreaste? No, no, no. ¿Te has parado? No, no fue a él. Fue a Darío Álvarez. Ah, sí, es verdad fue a Darío. Sí. ¿Zulo también? Sí, sí. Cierto. ¿Se la saca a Roheny? A Roheny. Después del tercer turno. Ya tú sabes. Ya yo sé que la confianza está ahí. Ahí fue el triple. Después ahí él me tiró para el picheo. Me metió en 2 y 0. Me tiró... En 2 y 0 cambio. Me acuerdo. Yo creo que... No, yo no le hice swing. Porque quiero ver cómo... Yo soy de los batadores. Que busco cómo el picheo me va a atacar. Y me tira 2 y 1 cambio. Y ahí es que le doy el triple. Que yo le di a la bola. Y como la vi bajita. Yo lo que bajé la cabeza. Y comencé a correr como un loco. Y cuando miro para el Leffield. Veo a Zoy. Lo cayendo de atrás de la pelota. Y yo... Y me tiré en tercero. Cuando yo veo... Llego a tercera. Está el árbitro. Dije... ¿Cómo que home run? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé. Porque yo no miré. Como le di muy bajito. Y dice, Manny. Yo creo que fue home run, Manny Martínez. Yo creo que fue home run. Y el tercero a base creo que era calite. Fue home run. Porque eso de arriba. Y... Y no... Bueno. Me dejaron como triple. Ahí revisan. Ajá. La revisan. Exacto. Te quedas como triple. Entonces cuando yo llego al hogar. Dicen. Oye. ¿Cómo tú le diste esa bola tan duro? Y... Yo no sé. Yo lo que estoy joseando. Yo lo que quiero es... Ganar mi puesto. Entonces al siguiente juego. Fue que yo le di el... El G a... A Blanco. Y de ahí en adelante. No. Más. Nunca presentaron. Fue otra la historia. Y ese fue el G que tú le diste entre primera y segunda. ¿Verdad? Sí. Para dejar el terreno. No, no. Para dejar el terreno no. Eso fue el octavo. Para irse arriba. Para irse arriba. Sí, el octavo. Me lo trajeron a mí. Allá anotó Mauricio. Creo que fue con ese ahí. No. Anotó... No recuerdo quién era que estaba en tercera. Y de segunda anotó Barley. Que entró de Pinch Run. Creo que fue por Ramón Hernández. Exacto. Y... A Blanco no le habían dado un solo hit. No le habían hecho carrera. Que no. Que... Cuando yo iba a batir con base llena. Con un A. Que veo que viene... Traen a Blanco. Dicen en el lugar. Oye. Ese no le habían hecho una carrera en dos años y pico. Exacto. Y... Yo con mi confianza... Yo estaba de 2-0, 3-0 en ese juego. Pero yo estoy con mi confianza allá arriba. Pero... Cuando me dijeron así. Dije yo... Diablo. Te bajó un chingo. Yo voy a buscar mi fly de sacrificio aquí. O algo. Hace el trabajo. Y... Me dice... Oye. La reta de él... Es casi imbateable. Tiene un core. El que se yo. Y tiene un... Yo dije yo... Oh, pero ¿y quién es que va a pichar? Pedro Martínez. Yo dije... Pedro Martínez. Y yo... Bueno. O sea, fui con el bate corto a buscar contacto. Como el hombre mañoso me busca contacto. Y... Yo dije... Bueno. Yo voy a dar mi fly de sacrificio. Cuando me tira el primer picheo. Cambio. Que era lo que él supuestamente menos usaba. Me tiene que cambio. Primer picheo. Un picheo malísimo. Me lo canta en el try. Yo dije... Me tira cambio. Que es el que menos usa. Me lo tira de boli y me lo canta de try. No. Aquí empezamos mal. ¿Y cómo yo me abatía? Y yo... Bueno. Yo me voy a fajar aquí. Me quedo en el try todavía. Segundo picheo. Yo cambio de nuevo adentro de boli. Me lo canta en el try. Y yo frego. No. Pero esto no está para mí. Ahí mismo. Bueno. Ahí corto yo. Más el bate todavía. Y yo ahora sí es verdad que yo lo que hago con contacto. Después ahí me tira de nuevo el cambio. Y es que yo dije... Que ojo. Que fue un picheo bueno de él. Sí. Sí. Yo... Tú le diste un picheo bueno de él. Lo que pasa es que tú le diste... Y si te la ajustes... Me lo dejó lo suficientemente alto para yo poder... Exacto. Ni siquiera hace el trabajo porque fue un rollover. Lo que pasa es que encontró un hueco. Encontró un hueco y se metió en el try. Exacto. Sí. Y yo creo que ya ahí te ganaste toda la posición de... No, que ya de ahí no me podían sentar. Más nunca. Le arrancan la cabeza. Así mismo. Los fanáticos, los fanáticos, los más. Ya tú dejaste de responder lo tuyo en la distancia. No. Ahí fue que yo como a gusto... Taki, taki. Espérate que tú me estás fusionando. Vale, tú. Vale, tú. Con todo. Claro. Porque hoy... Esto es una cosa. O sea, la conversación de... Bueno, ya la noticia que es conocida. De que te quedas tú en el ISEI. La conversación con Aldo. ¿Quién fue atrás de ti? ¿Algún directivo? Específicamente algún miembro de operaciones para que tú te quedes en el ISEI. Porque surgieron unos rumores. Que no. Que Mel. Que no ha salido. Que el asunto. Que el diablo es hermano. Sí, porque él no salió en el primer grupo. Porque oficialmente el ISEI nunca sacó una nota oficial. Lo que sí se dijo fue el grande de los deportes que César... Emilio. Emilio. Michael de la Cruz, Michael de León y Jairo Asensio entraban. O sea, arrancó el meneo. No estaba en el primer grupo. No, yo hasta ahora no estaba en el primer grupo. Ni Aro, ni Esmil, ni Mel. Claves para el campeonato. Entonces arrancó la gente a hablar. ¿Cómo vino la conversación luego de...? No, lo que pasa es que Aldo desde el principio dándome cotorra. Oye, Aldo, no quiero cotorra. No quiero cotorra. No me estés dando cotorra. ¿Qué es lo que? ¿Cómo cotorra? Tú sabes que Aldo es bacano, pero... Tiene muela, tiene muela. Sí, sí, es duro dando muela. Y... Y yo dije, no, no, no. Porque en realidad la prioridad mía no es tanto el dinero, sino yo lo que quiero es oportunidad de jugar. De juego. Eso es lo que uno quiere. Y... No, me estaba dando cotorra. Pero yo le dije la verdad a él. Yo le dije que... Que sí, o sea, yo me quiero quedar con el ISEI, pero ahora mismo mi enfoque no era conseguir trabajo. O sea, no conseguir trabajo, perdón. El enfoque no era invierno, sino era conseguir trabajo de verano. De verano, claro. Y porque había tiempo para lo de invierno. Y yo dije, no, que yo tengo que firmar todos los tigres rápido. Aveado. No me estés dando cotorra. Que yo no estoy desesperado con esa vaina. Y cualquier vaina, tú me dices, yo me voy para la Agencia Libre. Y te pudiste haber ido para el escogido. Porque mucha gente... Muchos cocotes que hicieron la escogidita con que tú te ibas para allá. De jirafa. Pila de cocotes. Sí, pero cocotes de jirafa de grande. Claro. Yo sé que había muchos equipos interesados, pero... Imagínate. ¿Cómo tú lo sabías? Uno tiene... Te jaló el azul. No, porque uno escucha. Uno escucha, oye... Esta gente... ¿Y te orgullas? Sí, pero... Es que tenemos un mes. Es demasiado tiempo también. Es mucho tiempo para negociar. Tú le cambiaría de eso. Honestamente, sí. Ok. Porque... Digo, uno no puede usar su favor eso también. Bueno, Aldo, me están ofreciendo tanto allí. ¿Porque hay menos tiempo? Claro. No, no es que hay menos tiempo, sino que automáticamente se acaba al hacer el Caribe. Como en Grandes Ligas. Como en Grandes Ligas. Agente Libre. Se acaba al hacer el Mundial, una vez todo el mundo agente libre. Claro. Claro, tú tienes prioridad con tu equipo. Con el equipo original. ¿Qué tú crees que hubiera pasado si no hubiese sido un mes? Si hubiera sido una semana. Probablemente... O tuviese otro equipo. O le saco más dinero a Lizzie que, como te dije, esa no era mi prioridad. Mi prioridad es la oportunidad de juego. Pero no solo yo, sino todos los jugadores le sacan más provecho. Ok. Porque así... Y me imagino que eso es agencia libre para los jugadores probar a otros equipos. Primero que todo el mercado. Y también para ver si se van para otro equipo. Pero nadie se va a ir para otro equipo. ¿De qué adivina? Sin poder hablar con otros equipos. No, no sé si me voy a entender. Bueno, yo no voy a aprobar la agencia libre si no ni siquiera puedo... Hablar con otros. Exacto. Obviamente que pesa mucho el tema de ser campeón. Claro. Cuando tú eres campeón, los adornos de la casa se ven más bonitos. Esa fue la razón número uno por la cual me quedé en el Lisei. Si no hubiésemos sido campeón... Oh, yo no hubiese terminado como terminé. Es probable que tú salgas. ¿Qué tú crees que cambió en el Lisei en el proceso de la temporada? El Lisei le fue muy bien. Muy bien. En todo. Arrasaron con todo. Pero ¿cuál tú crees que fue el cambio que tú dices del año? De lo que tú veías desde lejos porque tú no habías participado. Tú tenías cinco años ausente en la liga. Pues tú dijiste, no, que aquí está diferente. Tú te encontraste con Emilio. Te encontraste con Smil. Que también estuvo en ese campeonato. Pero tú te encontraste con Reino y Mauricio. Te encontraste con Alfaro. Ramón Hernández. Ramón. ¿Qué fue lo diferente que encontraste en este Lisei? En realidad yo siento que Aldo hizo muy buen trabajo. El presidente sobre todo. Que fue bien flexible. Hay que darse al presidente. A Ricardo Ravelo. Y Aldo hicieron muy buen trabajo. Ese campeonato nosotros lo ganamos fue como en marzo. En mayo del año pasado. En marzo, no. En mayo del año pasado. Aldo hizo muy buen trabajo reclutando a todos los jugadores. Que reclutó demasiado talento. Sí. En ese momento estaba para repartir la liga. Exacto. ¿Te perjudicó a ti un momento? Porque por eso... Sí, un poco. Y, o sea, él me encantó que él como gerente no andaba mucho en el clubhouse. Tú sabes que los jugadores se pueden poner un poco tenso y el ambiente es tenso. Él no dejaba el clubhouse para nosotros. Él no pasaba por ahí. Al menos que... O sea, tú eres de los que entiendes que los gerentes no pueden estar mucho metidos en el clubhouse. No es que no pueden, sino que déjele su clubhouse a los jugadores. Que los jugadores pueden ser los jugadores. Y si los jugadores tienen que resolver un problema entre ellos, que los resuelvan ellos. Ahora sí, si se necesita del gerente, pues... Claro, venga, voy a hacer un meeting y me voy de aquí. Él lo dijo abriendo la pelota que él este año no bajó al clubhouse. Él bajaba, si era algo que él tenía que decir, exacto. Él bajaba. Y el ambiente fue increíble en el clubhouse, los muchachos. Esa unión que había en el equipo. Yo sabía que íbamos a quedar campeón por eso. Por esa unión que había. Eso es demasiado importante. Esa es la misma unión que había, que me encantó ese ambiente que había en Los Gigantes. En el 2014, 2015. Que estaban Gene Segura, Carlos Peguero. Michael Franco. Michael Franco. Lembo. Casillas, Lembo. Tú fuiste campeón ahí como refuerzo de Los Gigantes. Sí, sí. Te tomaron en el draft y tú jugaste la final. Tú jugaste siete juegos a la final. Siete juegos a la final, sí. Yo jugué todo. Mel fue a tres finales consecutivas. Tres. Cuatro. A cuatro finales consecutivas. En el 14 con el 16 ganan. En el 15 ganan con Los Gigantes. En el 16 pierden el escogido. En el 17 ganan a Las Islas. Sí. Cuatro. Y ahora esta. Sí. O sea, tú tienes que hacer tu campeonato. Tres, ¿verdad? Tres y he jugado cuatro años. Sí. Sí, tú lo dijiste bien. Lo que pasa es que yo jugué en el 14-15, que fue con Los Gigantes. Es que tú perteneces a Las Islas en la 13-14. No, no, no. Ese fue el año que me cambiaron. Ah, te cambiaron luego. Sí. Tú llegas luego de... El debut es en la 13-14 con La Estrella. Ajá. Sí, exacto. Y después lo cambian. Entonces es lo que gana el campeonato de Los Gigantes. 15. 17. 17. Y la 23. Exacto. Y la 23. La 23. La Michael Jordan. La Michael Jordan. Por el tema de pelota invernal, es agradable y obviamente que yo imagino que este se disfrutó de una manera diferente porque tú fuiste el protagonista en la final. Defensivamente hablando también, tú hiciste una jugada que va a quedar para la historia del equipo del ICI. Una gran jugada en el Let's Field. Eso fue una jugada fácil. Lo que pasa es que yo hice una película fue para allá. No, en realidad, en realidad, fue un batazo, o sea, fue un batazo bien conectado. Lo que pasa es que yo le llegué, o sea, cuando yo vi que él le dio, ay, mi madre. Tú saliste también. Yo bajé la cabeza y comencé a correr como un loco. Pero ya cuando yo, o sea, me iré para arriba que yo dije, ah, no, esta yo la tengo. La aseguré y hice una película. Y te diste tu tiradita para ese bulto. No, en realidad no fue para ese bulto, pero como ya yo había corrido demasiado duro, ya las piernas a uno se le gatan a veces. Entonces, la mejor manera de asegurar la pelota es... Te amortiguando. Claro. En un momento, tú jugaste mucho Liga Menor, jugaste AAA, y con 27 años tú decides irte a Asia. Tú dices, bueno, yo tengo que buscar un dinero para asegurar mi futuro, el de mi familia. Pero eso mentalmente, ¿qué pasa ahí en ese momento? Es decir, ya no obligatoriamente yo tengo que ser un peloto de la grande liga, déjame emigrar a otra liga donde yo pueda ganar dinero. Eso no fue así tan fácil, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso fue un lío para yo irme. Yo no me quería ir porque yo estaba matando en AAA. Yo estaba a un paso, como dicen, yo estaba a un doblón de pie para subir para la grande liga. Yo estaba a tener un 300, yo estaba líder en honrones, en doble del equipo. Y empieza, se me acerca el scout del equipo de Corea, dije, ah, que si te interesa ir para Corea. Yo dije, ahí mismo que no. Y dice, no, pero déjame convencerte, que se yo decía cuánto, y me dio gotorra, y me pasó una tarjeta. Yo le iba a votar, y dije, déjame meterla ahí en el local. Y cuando llegó al local, eso fue como dio. Dije, déjame tirar una foto para decirle a mi agente, que era mi primo en ese entonces. Le tiró una foto. Jay, Jay. Le tiró una foto y se la mandó. Y yo, mire, te cago de Corea, que si o qué. Yo le dije que no. Y Jay se volvió loco. ¿Qué? Y como eso, oye, tú, pa' ya que no tenemos que ir, que si o qué, que si o cuándo. Y yo, Jay, pues tú estás loco. Y ni caso le hice. Y nada, yo salí a jugar y todo. Eso fue durante la práctica de bateo. Yo salí a jugar y jugué. Y después jugué un par de juegos. Y como los tres días me tiré. Oye, oye, esta gente te está ofreciendo tanto. Y yo, Jay, pero yo no te dije que yo quiero ir para allá. Yo no. Oye, es que hay que ir para allá. Me estaban ofreciendo como 300, 350. Eso fue a mitad de temporada. ¿Y tú ganabas cuánto en ese proceso en Liga Menor? Ese fue mi primer año como agente libre. Yo ganaba 15 mil. 15 mil mensual. Mensual. Ok. Pero ya tú sabes, 15 mil mensual, los impuestos. Yo venía cobrando como 7 mil mensual. Menos la mitad. Más los gatos de habitación. Exacto. Entonces, eso se iba en un apartamento y comida y vaya. Y dice, llegué para allá. ¿Qué hice? Tres y medio son buenos. Y yo le dije a mi mamá y a mi papá. Y mi papá dijo, oye, pero no está mal la idea. Mi mamá me dijo que no, que jugara a Grandes Ligas. Porque el sueño de todo pelotero es jugar a Grandes Ligas. Y yo decía que no y que no. Y, pero, yo dije, al final también, ¿no está mal el dinero? Imagínate. Uno sin ni uno en ese momento. ¿Para asegurarte? Claro. Ocho años en Liga Menor. Pasando trabajo. Yo empecé cobrando 200, ¿fue? Ocho años en Liga Menor. Siete, ocho años. Y uno cobrando 200 al principio. Después 500. Hasta que llegué a... Bueno, mi último año antes de cobrar esos 15 mil, yo cobraba era 2,700 mensual en AAA. Y la gente cree que uno está en AAA. ¿2,700 en AAA? 2,700, 3,000, algo así. Y entonces tuve a la gente en un colmado que dice uno una vez... No, porque no debió de irse para Corea. Tiene que hacer Grandes Ligas. Exactamente. Tiene que hacer Grandes Ligas primero que cualquiera. Que no importa el dinero. Debió de... Ajá. Dice que no importa el dinero. Uno pasando trabajo. Oye, pues yo le pedía dinero a mi papá y a mi mamá. ¿Para yo poder pagar el apartamento? ¿Por qué no me daba? Cobrando 2,600. ¿Cómo tú te hacías? O sea, ¿cómo era el hogar? O sea, obviamente se mudan en un grupo. Pero cuando yo estaba en clase A media... Bueno, yo en realidad tenía el dinero para vivir solo, pero tú sabes, no por la chelcha y también porque uno no... Ese fue mi primer año de temporada larga. Vivíamos ocho gente, ocho personas, en un apartamento de una habitación. ¿De una habitación? Cabo inflable en la sala, hasta en la cocina había una caba inflable. ¿Cómo? ¿Y quiénes vivían ahí que uno conozca o que conoce a la gente? Bueno, Elias Díaz. Ok. El que es venezolano. El que es colgado. Sí, sí. No sé, no creo que mucha gente conozca a Andy Vásquez. ¿Y tú esa gente metía ahí mismo? Ya lo sabes. ¿Para dividirse la cosa? Sí, para que rinda el dinero y también no había muchas opciones. Pero para no perdernos con el tema del proceso de convencimiento, Mel Roja, para irse para Corea. Tu papá que sí, tu mamá que no. Sí, pero tampoco era de que ellos estaban, de que... O sea, yo escucho, yo soy de los que escucho los consejos y yo sé si me conviene o no. O sea, yo escucho. Y... Nada, no recuerdo ni cómo fue que me terminaron convenciendo. Yo sé que Jay me estaba dando muchas cotorras. Me dijo de todo. Hasta... Mira, pa, ya hay muchas mujeres bonitas, me dijo de todo. Yo, Jay, yo tengo otra novia. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Por si acaso. Sí, sí. Por si acaso. Son altas, son bonitas. Esa es la más buena voz. ¿Y la novia qué decía en el momento? Que ella no sabe. Pero ya en ese momento estaban en 400 mil más 100 mil de incentivos. Ah, me han subido. En 100 mil de bonos por firmar. ¿De bonos de firmar? No, perdón. Eran 400, 300 de salarios, 100 mil de bonos por firmar y 100 mil de incentivos. O sea, que en total eran 500. Y esos 100 mil de bonos, ¿de una vez lo depositan? Sí, de una vez. Yo, desde que paso el físico, de una vez me lo deposito. ¿Y pa' tuve 100 en AAA? Pero yo, en mi carrera entera de Liga Menor, yo no había recibido eso. Oye, que no me hablen ni para nada. Yo dije, cóntrale. Yo no soy grande de Liga, pero... Es que, tú sabes, uno de Voltero... Compré un carrito, cambio el carrito. Sí, porque el ser humano es materialista. ¿Tú tenías apartamento, tú, en ese momento? No, no. Bueno, yo vivía con mi mamá. No, no, tuyo, tuyo. No, yo vivía con mi mamá. Un apartamento, compré el mismo. A mí tiene par delito, saco de par delito, casi yo cuatro. Oye, tú no calculando. Pues es que no, que es grande de Liga. Después te vas para atrás. Oye, y en ese proceso, yo duré casi un mes. Y en ese proceso, yo bajé de 300 a 250 mil. Yo iba al juego, y me acuerdo yo que... Tú vienes a lanzarme a Corea. Oye, que no. ¿Y sentimos? No, yo estaba bateando y decía, ¿me voy o no me voy? Y me acuerdo yo que una vez, justo antes del juego, ya yo estaba preparándome, como decimos nosotros, me metí mi green y de todo, que se yo, ¿cuánto? Para salir a jugar. Y cuando yo iba a salir a jugar, viene el marido donde de mí. Y dije, eh, Mel, te sacas del line. No, yo. ¿Qué es lo que tú me sacaste del line? No. Yo no entendí. Yo me quedé en el aire. Pero yo sabía que seguro fue que algo con Corea pasó. Y me decía, me voy a ir para una oficina. Y me metí a la oficina. ¿Qué es lo que está pasando? La gente de Corea hablaron con tu agente que no te quieren jugar. No quieren que tú juegue hasta que tú decidas si va o no. Y yo, pero que yo no he decidido. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. No, yo no quiero que tú juegues hasta que tú tomes una decisión. Y yo, ay, mi madre. Entonces, ahí fue que yo tuve que tomar una decisión. Ah, pues la gente de Corea te apretaron ahí. Sí, claro. Es que yo necesitaba a una persona. Y dije, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Yo me acuerdo que el marido me dejó irme para mi apartamento. Yo pensaba, yo lo pensé por tres o cuatro días. Y yo hablando con mi agente, que era mi primo con Jay, me dice Jay, yo le pregunté, yo le dije, pregúntale a Atlanta que cuáles son los planes conmigo. Porque me está yendo bien. Yo sé que yo estoy full en Grandes Ligas. Me está yendo bien. Yo sé que yo sería la primera opción. Yo no sé si fue Cotorra que me dio Jay o qué. Pero me llama Jay y dice, oye, ¿qué dice Atlanta? Que yo no tiene planes contigo para subirte este año. Eso se lo infirma la vaina. Eso se lo inventó ya y se juro. Pero, de verdad, y dice, y que si la cosa no funciona para allá, que ellos te aseguran que te van a firmar para atrás. Porque tú eres buen pelotero, un muchacho disciplinado que no jodió a nadie. Y el diablo, ¿era verdad? Él es más hablador que el diablo. Y nada, y bueno, vamos para allá, o me buscan en su cuarto. Eso fue, digo, muchachos, cuando yo llegué a Corea ya no quería volver para acá. Entonces, ¿eso fue el primer año? Ah, perdón, se me olvidó decirte. Que otra cosa que usó Jay para convencer, me fue, me dijo, oye, si tú metes mano este año, el incentivo para yo ganarme todo el dinero era daba 18 jorrones y batea 300. Y dice, si tú haces esos 18 jorrones, yo te aseguro que el año que viene tú vas a estar comprando un millón de dólares para allá. Chacho, ahí fue que se me abrieron los ojos. Digo, pero no te hablo mentiras. No me hablo mentiras. De una vez, el año siguiente, yo di los 18 justamente. 18 justo. Batí 3-0-1 a ti. Me acuerdo que el último día yo estaba loco que me sacaran del juego. Yo iba de 3-0. Pero, y el juego se va de traer y creo que fue, y yo, mierda, y de un gi. Y gracias a Dios terminó batiendo 3-0-1. ¿Y ahí te dieron el incentivo? Claro. Ok, pero... Y al año siguiente, de una vez un millón. Ah, ok, exacto. El primer año son 300, bonos de firma de 100 mil. Ajá, exacto. 300, bonos de firma 100 mil y 100 mil de incentivo. Sí. Entonces, al año siguiente... Un millón. Un millón y 100 mil de incentivo. ¿Y de bonos de firma? No, porque lo garantizado es un millón. Ok. Pero yo te hice un ejemplo, salario 800 y te vamos a dar 200 de bonos. Ahí me dieron, cuando me dijeron 200 de bonos, y dices, ¡yach! Yo no había comprado carros, yo soy ulterísimo de que, no, que yo voy a comprar... Ah, que tú... Pero uno no... Exacto. O sea, tú eres ulterísimo contigo mismo. Exacto. ¿Y qué haces? Tú puedes comprar tal y tal, bueno. No, 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 es Mercedes. Pero no, al final no compro nada. Eso es más bulto que el día antes. Pero tú compras, pero no es lo que tú pensabas. Estamos hablando... Compra. Estamos hablando de qué año? 2017. Tú culminas allá, en Corea. Sí. 2018, el Melón. Sí. Y ahí... 2019... Y ahí es que mata. Espérate. No, exacto. En el 18 que viene lo 43. Sí. En el 18. Tú sabes que pasa... Mira, hay una historia detrás de eso. Que tú veas lo que es proponerse a la cosa. Por eso es que proponerse a su meta, aunque sea a corto plazo. Me acuerdo yo que estamos batiendo... Estamos en Spring Training, que es el Spring Training en Arizona. De Corea. Y estamos batiendo BP. Y yo me puse así porque dije, bueno, ya yo voy para Corea. Y lo que tengo que es sacar pelota. Oye, mucha pesa, mucha comida, mucho steak. Ya estamos comiendo mejor. Imagínate. Mucho steak, mucha vaina. Claro. Me puse así. Que no podía... Después no podía ni hacer swing. Entonces estoy batiendo BP. Yo saca pelota y saca pelota. Y... Y dice... Me acuerdo que dice el tercero de hacer el equipo. Me dice, oye... Si da tanto, vamos a aportar algo. Y dije yo... Yo voy a dar... No, perdón. Yo dije, yo voy a dar 50 jorrones este año. Porque yo estoy abierto. Y dice, si saca... Si tú das 50, yo te he regalado un bulto olly-button. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Vamos a aportar... Sí, pero si tú no lo das, pues tú me regalas uno a mí. Y yo se fue a la puerta. Y dije, diablo, las 50 son 50. Y yo dije, no, no, vamos a hacer 40. Y dice, está bien, se fue 40. Muchachos, cuando yo di el 40, la temporada, le apunté. El tercer base era... Juan J... ¿Eh? ¿Era coreano o americano? Coreano. Se llama Juan J. El año anterior jugó Grande Liga. Con San Francisco. Los gigantes de San Francisco. O sea, que te tuvo que pagar tu bulto. Oh, claro. Cuando di el 40, le apunté así, pues lo gabe yo. Di una vez. Cómprame mi vaina. Pero en realidad, yo no se lo iba a cobrar. Eso yo lo utilicé como motivación. Pero los muchachos estaban atacándolo. Él me lo compró porque los muchachos lo estaban atacando. Oye, cómprale su vaina, cómprale su vaina. ¿Y el tercer año es 1.3, 1.4? 1.6. ¿1.6? Sí. ¿Y entonces luego de...? Entonces, 1.6. Y ahí para el 2019 me cambiaron la pelota. Dicen que no, que se estaban muchos honrones. Porque el líder dio 44, yo di 43. Otro dio 43. Y después, otro dio creo que 40. Y después, los otros dieron 20 y pico, 30. Pero yo era una época donde él la sacaba todos los días. Otro del programa de radio la sacó, me robó. Otro de la sacó, me robó. Y de privada. Entonces, no cambiaron la pelota para el 2019. Ahí bajaste a 24. A 24. Y el líder dio 33. El único que dio 30 honrones, dio 33. Después, el otro 29. Otro 24. 25. Yo di 24. Y... ¿Tú sabes lo que dijeron? Yo batí más veraje. Bajé la producción de honrones porque, obvio, cambiaron la pelota. Pero impulsé 100 carreras, como quiera. Ok. Yo quedé segundo en RBI. Y el equipo me dijo, no, que tú bajaste la producción. Que se yo, que se yo, ¿cuánto? Perdón. ¿Y tú? Eh... Yo dije, ¿qué? Muchacho, yo estaba aquí ya porque uno estaba metiendo mano. O sea, yo puse literalmente los mismos números. Lo que pasa es que con menos honrones. Porque cambiaron las pelotas. Tú le dabas la pelota y... Tú le dabas pa' y esos honrones. Y era como que se devolvían. Y me bajaron el salario para el 2020 a 1.3. Y como 500 mil dólares de incentivo. O sea, como que... Si yo... Era básicamente el mismo salario del año anterior. Solo que con más bonos. Ok. El salario... O sea, el salario... ¿Cómo es? Galantizado era menos. Pero con más bonos. Ok. Muchacho, ahí fue que yo quedé MVP. Ahí fue que diste los 47. Ahí yo dije, a mí no me importa la bola que ponga. Este año yo me lo voy a comer. Y así mismo fue. Gracias a Dios. Yo iba a triple... Liderando la triple corona el año entero. O sea, que los bonos te los tuvieron que dar todos. Porque... Claro. Pudiste 47, empujaste 135. Ellos de hecho me pusieron más bonos que... O sea, me pusieron... Más en bonos que en... No, no. Porque de la manera que ellos me hicieron el contrato fue... Eh... ¿Era buscando incentivos? 500 mil... Yo me podía ganar hasta 500 mil de incentivos. Pero de... De... Me lo pusieron de una forma que... En total era 700 mil. O sea, que habían diferentes maneras de yo ganármelo bono. Y yo... Yo me lo gané. Este tipo batió... 3'49. OVP de 4'17. Sacó 47. Remolcó 135 carreras. Y dio... 39 dobles. Y a mí no me gusta el temita que ponen. Dice que... Caballo, mi calla. No, a mí no me gusta el de... No, en Corea. ¿Cuántos dominicanos han hecho eso en Corea? Que no es eso. Que yo he visto muchas grandes ligas que han sido caballos en grandes ligas. Que no han podido... No han podido batir en Corea. Por ejemplo. Y en realidad... En realidad... Ah, perdón. Espérate. ¿Cambiaron la pelota de un año para otro? La... La... Normalizaron un poco más. Ellos dijeron que no, pero... Porque pasaste de 24 a 47. Sí. Ellos dijeron que no la cambiaron. Que era la misma pelota. Pero se sentía que estaba un poquito mejor. No como en el 2018. Pero sí estaba un poquitititico mejor. O sea, que si te ponen la del 18, tú sacas 50. 60. De verdad. Que había mucho batazo. Y él le daba en la punta. Que por eso los 39 dobles. Porque daban arriba en la pared. Oh, oh, oh. Ok. Y cuando tú te fuiste para Corea. Tomaste la decisión. Jay te convence. Me imagino yo que tú trataste de contactar a algún dominicano que fue a Corea. Para preguntarle. Mira, ¿cómo es este asunto? Claro. ¿A quién tú llamaste? A William Rosario, que estaba allá. Ok. A William Rosario en la primera serie. Nos tocó jugar contra él. Contra el equipo de él. Y yo veo que en la serie de tres juegos él mete ocho honrones. Ya, William. ¿En tres juegos? Y yo dije... No, pues yo no voy. Yo voy a meter aquí cien honrones. Ocho honrones metió. El primer juego metió cuatro. El segundo metió uno. Y el tercer juego metió tres. Y yo dije, ¿ocho honrones? Y yo dije, no, pero aquí... Chacho, eso lo que me dañó fue... Te puso ansioso. Claro. Te puso ansioso. Corea la de menor nivel. Pero es más difícil que invierno en un aspecto. Porque tú te tienes que adaptar a la cultura de ella. Exacto. Y también los umpires. Cuando ven que tú eres extranjero, ellos por proteger a su gente, la zona te la pone más grande. Ah, sí. Y si tú eres pitcher, te la pone más cerrada. Ajá. Y todo eso... O sea, esas pequeñas cosas afectan. ¿Qué tiempo dura la temporada en Corea? Son 144 juegos. O sea, va de final de marzo a final de septiembre. Y los juegos suspendidos los juegan después de la temporada. O sea, acaba la regular y los juegan después. Sí. O sea, los juegos suspendidos por lluvia o por X razón, a veces se suspendían por el polvo. Porque el polvo de las fábricas de China, el... Le dicen Yellow Dust, se va para allá, para Corea. Y ahí no se puede jugar. Y el clima... O sea, por el polvo no cancelan los juegos a veces. Y lo que te dijo Jay de las mujeres, ¿verdad? Sí, son bonitas las coreanas. Qué barbaridad. Son bonitas y son altas. Para mí, yo digo que son las mujeres más bonitas de Asia. Sí, yo digo sí. Y dime una cosa. Y la fanaticada, así. Esmir dice que... Increíble. Que llegaba a él y que a un mall y había que cerrar el mall. Otro nivel. O cerrar tienda. No, muchachos. Yo andaba en una patineta. Y ya cuando... Mientras... Claro, porque yo vivía atrás del Play. Y ya cuando yo empecé a dar tus opales, yo tenía que irme en el carro. ¿Para que no te...? Claro, porque no me dejan. Yo no he llegado yo a mi apartamento. Y respetuoso siempre ellos, ¿verdad? Sí, pero en Japón son demasiado intensos. Demasiado intensos. O sea, yo respeto demasiado a los fanáticos y trato... O sea, no los trato mal. Son más efusivos. Demasiado. Yo tengo que a veces que... Hasta que empujales, oye, suéltame. Ah, porque te caen arriba. Sí, no te dejan, no te dejan. ¿Y cómo era el corito tuyo en Japón? Me imagino que Melsan, Rojasan, ¿cómo era...? Ellos hacen una canción. Ah, no recuerdo en realidad. A todos los peloteros se lo hacen. Claro, claro. ¿El COVID te agarró aquí o te agarró allá? En Corea. ¿Te agarró el COVID en Corea? Sí. ¿Y esa experiencia? Dime de eso. Chacho, nosotros teníamos que jugar. No podíamos dar high five. Perdón. No podíamos escupir en el play. No importa dónde. Corea fue uno de los países que cerró su frontera más temprano. Sí, sí, sí. Y dónde más. Ah, esa gente hicieron un trabajo excelente. Increíble. Increíble. Y no podíamos ir a sentarnos a los restaurantes. Bueno, podíamos ir a comprar comida para llevar. Ok. Y, o sea, muchas restricciones había. Pero yo digo que eso fue lo que me ayudó también. A enfocarte. O sea, porque ese fue el año. Mi hijo nació en el 2019, en octubre. Y ellos no pudieron viajar para allá. Uf. Entonces, como yo estaba solo, yo agarraba los lunes, que son todos los lunes, son días libres. Yo iba los lunes al gimnasio a matármela. En vez de irme a comer lo que sea. Bueno, yo me iba a comer, pero en vez de irme a pasear lo que sea, yo iba para el gimnasio. ¿Y tú estabas solo allá, solo? Porque Emile cuenta que se llevó un chef. Pero eso fue en el 2018 que Emile fue. Él no estaba en tiempos de pandemia. Ah, es verdad. Es verdad. Y yo también había... Me acuerdo yo que un día me desperté a las 7 de la mañana. Y, o sea, no podía dormir. Ya, déjame irme para el gimnasio. Chacho, fui al gimnasio, le di durísimo. Y ese día la saqué. Grave error. Después yo todos los días iba yo a las 7 de la mañana. Yo estaba poniendo la alarma a las 7 de la mañana. Y cada vez que yo la sacaba o hacía algo y yo... ¿Qué cultura te gustó más de las dos? ¿De la coreana o la japonesa? A mí me gusta la coreana porque son unos loquitos. Son corruptos, pero son... No, no, no. Corruptos. Espérame, déjame explicarlo. Porque ustedes me dejan terminar. Déjame terminar. Por favor, terminamos. ¿Te gusta el coro? Son unos corruptos. Ustedes saben. Pero son... O sea, le gusta siempre la chelcha. Le gusta ir en grupo a los restaurantes y todo lo demás. Ah, ok. En ese término es... Sí, 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 pero... Que son... Tiran pa'lante. Tiran pa'lante. Evita. Exacto. Jaila, baby. Exacto. Eso es. Porque lo que pasa es que el término en otro país suena quizás muy duro. Sí. No, que son coritas, son coritas. Atención. Ay, es lo que le gusta, bebé. Dije que es dominicano, bebé. Es lo que te digo. Es un término muy dominicano. Es muy dominicano. Fulano, fulano, un corrupto, bebé. Baila, chelchea, mujerera. Oye, esa gente... Cuando eres un asiático, lo último que uno piensa es eso. ¿Qué? Cuando tú lo ves y no lo conoces. Ay, chucha. Y yo tenía un rumen coreano una vez. Y yo llegaba y me daba un tufo y llegaba el otro día de tufo y digo, pues este hombre me meto hoy. Oye, ¿verdad? Ellos dicen que eso es para ser tres hace. Y se fuman... Muchísimo. ...diecas de cigarrillos al día. Y comen muchísimo picante. No, que no comen mucho picante, no. Que se meten unos platos que tú dices, ¿y qué se lava la comida de esta gente? Pa'lante. Pero entonces en Japón... Y Corea de por sí es uno de los países más avanzados y de los más industrializados del mundo. La tecnología, la tecnología de Corea es increíble. La cosa increíble, sí. Increíble. Entonces, los japoneses, por lo menos los peloteros... Yo te hablo desde el punto de los peloteros, tú ves. Son más como que cada quien por su lado. Y eso no me gusta tanto. Pero fuera de terreno, los japoneses son más sociables. Yo veo que a los japoneses les gusta mucho la moda. Se tiñen los cabellos. Sí. Ellos... Lo que pasa es que los coreanos son locos con su moda. Ellos trabajan para comprar su vaina de diseñadores, su ropa de diseñadores, y comprarse Mercedes, Lamborghini y vaina. O sea, te que son los... Igual que los... Ajá, los siáticos. Los chinos también. Pero los japoneses son más de moda fashion. Sí, 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 sí. Loquera que no todo el mundo se la pone, nada más ellos. Bueno, Tokio es... Si no la más cara del mundo, una ciudad más cara del mundo. Tokio y Osaka. Osaka también tiene mucha... La moda es... Pero Tokio es el número uno en moda en Japón entero. Te tocó enfrentar a muchos peloteros japoneses que hoy están en grandes ligas. Seiya Suzuki. Que... No sé si tú con Otani coincidiste. No, con Suzuki sí. Oye, qué caballo. Es un peloterazo. Deja que le explote. Él va a explotar. Y le decía... Para mí, la temporada que él tuvo fue buena. Porque primer año, él adaptase al pichón de aquí y batió por encima de 260. No dio tantos honrones. Dio como 13 o 15 honrones. Pero... Es un peloterazo. Oye, un machete que tiene. ¿Y el de Boto Matsuda, que firmó ahora en el invierno? Yoshida. 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 Él no es bueno defensivamente. Pero ese sí va a tener. Oye. Senga. Senga tan asti. Pero es muy pendejo pichando. ¿Cómo que es muy pendejo? Él tira 100 millas y nada más quiere estar tirando el split. Senga firmó con los Mets. Sí. ¿Verdad? Es muy pendejo. Ahora, si él viene por tu palo de él, él puede ser hasta Zayjón. Tú... Yo calculando, porque para Carmen hacía... ¿Cuánto hay que dejar de impuesto en Corea? A contar cuarto otra vez. No, es que como quiera yo tengo... Ah, es que tú tienes el tema que tú eres americano. Sí. Es el tema que te quita la mitad casi. Porque tú te pones guillado de locos y eso es como 5 millones de dólares. Y encima de eso, suma el hielo de pagar la gente. Me imagino yo que lo único que te ha perjudicado la nacionalidad norteamericana es en eso. Sí. ¿Verdad? Pero tengo mi prioridad de poder viajar a cualquier parte del mundo. Lo único que te ha perjudicado. Tú naciste en Estados Unidos. Estás laqueado ya, Mel. Estás laqueado. O sea, ya tú... No, todavía. Ahora es que estamos comenzando. Ahora es que no pones de pesos más todavía, ¿verdad? Claro, ahora es que estamos comenzando. Si Dios quiere. ¿Y por qué tú te ríes? Pues, ¿verdad? Ajá. No, porque, o sea, yo no me puedo comparar con ninguno de esos... Ah, no. ...pues si tú hubieses quedado quizá el triple A. Ah, no, no. Claro, comparado con eso, claro. Así que tú lo dices así, yo estoy bien. ¿Ya tenés tu apartamento en Tico? Es que claro, gracias a Dios. ¿Tú vivís aquí en República Dominicana? ¿Tu sede está aquí? Yo, ¿dónde me cojo a la noche? No, no, pues te digo, tus casas. ¿Dónde estás? Espera, en todos los lados. Nos vemos en todos los lados, Mel. Es que tenemos casas en Estados Unidos y aquí. Ah, ¿tú tienes una casa en qué parte de Estados Unidos? Indiana. ¿Y por qué es Indiana? Porque mi esposa es de Indiana. Yo nací en Indiana también. Ah, mero tú. Coincidencialmente nací yo, nací mi esposa y nacieron mis dos hijos en Indiana. ¿Puera eso? O sea, tú tienes casa en Indiana y casa aquí en Santo Domingo, imagino, ¿verdad? La capital. ¿Y pasas más tiempo dónde? Por ejemplo, usualmente es que me la paso viajando, pero este año pasé más tiempo aquí porque jugué invierno. Exacto. Mira, de invierno, para no quedarnos con esa pregunta en el aire. Serie del Caribe. Ganaste, Serie del Caribe. Me parece que es la primera que tú ganas porque en el 15 Los Gigantes... Yo no fui. Yo dije que no iba. Ajá. Y el 17... ¿Y 6 la perdió? Fuimos invictos. Invictos en el 2017. ¿Y perdieron en la final? No. Invictos que no ganamos un juego fue. Ah, exacto. En Culiacán. ¿Y 6 por qué no ganamos? Muchachos, no ganamos un juego. Yo tenía una vergüenza y no quería ni llegar aquí. Ay, mi madre. Bueno, y ganaste ahora en Venezuela. Y ahora dije, vamos a quedar invictos. Entonces, el primer juego lo perdimos, lamentablemente, por error y eso. Y me estaban acabando los fanáticos en las redes. ¿Tú qué dijiste que vamos a quedar invictos? Que decí yo, pero ¿y qué fanáticos son esta gente? Porque, o sea, uno dice así. Bueno, en realidad esa es la meta. Y motivación. Pero si uno, lamentablemente, perdió el primer juego, igual vamos a seguir, vamos a tratar de ir por el campeonato. Y entonces, ganamos el campeonato y los fanáticos dicen que ganamos, pero tú dijiste que era invictos. Y yo, ah, pero como quiere malo. Por eso que yo no le hago caso a los fanáticos. Yo creo que ustedes se disfrutaron esa serie. No, es que, a sinceridad, esa serie del Caribe estaba a nivel clásico mundial. Y ese juego contra Venezuela. Pues esa gente. Pero tú estabas ahí. Pero ven acá. Lo que pasa es que yo estoy en una grada, papá. Tú estás en el medio de un jardín. Sí, pero en la grada también eso se siente. Con 40 mil. Cuando ese tipo decía que levántese todo el... Eso ustedes lo oyen, ese tipo de cosas. Oye, ¿cómo no lo vamos a ir? ¿Cuándo esos fanáticos hacen así? Hay peloteros que dicen, no, yo no me fijo en eso o tal cosa. Eso es mentira. Yo no cojo presión ni nada. Nunca he cogido presión, gracias a Dios. Yo tenía años... Pero en el primer juego contra Venezuela, yo me sentía ansioso el juego entero. Sí, porque fue un juego batallado. Por la cantidad de gente, por la... Y... Oye, y la adrenalina que había ahí. Estaba increíble. Pero ya el último juego. Y yo, oye, ustedes no tienen chance con nosotros. Yo sabía desde el principio. Y se salió inspirado. Y nosotros íbamos en la guagua. Y los fanáticos, no, ¿qué es eso? Ellos son... Son picantes, son picantes. Son muy jodones. Y yo les hacía así. Se fue. Y los fanáticos en la grada. Yo me volteaba porque me atacaba mucho. Ustedes se fueron. Entonces, hasta las mujeres comenzaban a sacarme el dedo y eso. Y yo les hacía así. Le ponía... O sea, les mandaba corazón y vaina. ¿Qué te pareció el estadio La Rinconada? No, increíble. Es más, yo lo hago con la mitad de ese estadio aquí. Oye, ese estadio está a otro nivel. Está Grande Liga, Grande Liga. Grande Liga full. Y ahí no hay nada... Ellos no tienen nada que envidiarles a un estadio de Grande Liga. Clujado duro. Tiene como ocho clujados. Increíble. Y el... O sea, el terreno. Eso es lo que está muy grande. Porque yo le di un par de veces a la bola ahí. Yo no sé si es que no corre o qué. Pero yo le di un par de veces y yo dije, bueno, la saqué. Sí, corría más en la guaira. Esa. Por el left. Por el left. Por el tema de la brisa del mar. Te hizo bailar un par de veces. Y bueno, la sacaste en la guaira. No, no. Entonces, me agarraron. No, yo le di por el ray. Y tampoco se fue porque la brisa estaba para adentro. Ah, lo que la... Lo que yo di un flea de sacrificio a la pared. Exactamente. Que la sacó Fernández. Hernández y un par de... Ramón, sí, sí. Bueno, cómame la gente. La sacó Fernández. Exactamente. Yo sí me alegré por él. Estaba él ese día. Señores, vamos a ganar. Tengo que pagar la renta. Y él no estaba jugando ese día. Y vino y le llegó la situación a él. Pinch y le... Boom, jorron. Pero larguísimo, Dios. Y tú hablaste de nivel de Clásico Mundial. Y tú jugaste Clásico Mundial. Claro, por eso lo comparé. Ahora, ese juego contra Estados Unidos en el Clásico. Que Nelson Cruz la sacó... En el 17, ¿verdad? Que tú viviste eso. Claro, yo estaba corriendo en primera. Yo estaba corriendo en primera. Ese quiso hacer el partido. Yo nada más decía en el Sun Cruz. Pon la pongada. Que yo lo que quiero, no tapa. Yo coge mi cámara. Ya, cuando ese tipo le di... Claro, es que yo era el único jugador. Yo estoy pensando que él va a decir, pa. Pero que yo era el único jugador en el equipo. Porque no había jugado ni Grandes Ligas. Y que no tenía contrato. Después estaba José Botista, Carlos Santana, Carlos Machado. Chacho, lo que quiero es... Es verdad, ese mismo año que él se va para Corea. Exacto, ese mismo año. Ese mismo año. Pues ya tú estabas firmado. Yo estaba con Atlanta. Ah, tú estabas todavía con Atlanta. Sí, es que yo me fui a mitad de temporada. Sí, 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 es verdad, es verdad. ¿Y tú crees que es el partido más emocionante que tú has jugado en tu vida? Claro. Oh, pero yo estaba durmiendo. En ese entonces, mi esposa era mi novia. Y ella me decía, como a las 3 de la mañana, me decía, oye, ¿por qué tú no estás dormido? Tiraba en la cama. La adrenalina, no. A mil. No me dejaba. A mil. Ese play lleno dominicano. Yo no dormía ese día. Ese play lleno dominicano. ¿Qué, muchachos? Y ahí, porque ese play de los más lindos se siente como cerrado. Bueno, el play se cierra. Cerrado. Y esa boya que había... Los gringos estaban locos. Mi esposa me dijo, dije... Oye, yo... Ella es americana. Y ella me dijo que casi se le salen los pipí. Dije que... Oye, casi se me salen los pipí. O sea, de la emoción. Ella estaba en el juego. Y ella apoyando a Dominicana. Ella estaba en el juego. Claro, en la grada. Casi se me salen los pipí. Y perdieron, bueno, luego de... Dominicana gana. El de Colombia también. Nos metimos hasta segunda ronda. Le ganamos a Venezuela. Que, de hecho, por eso que yo le estoy creyendo... Estoy por creer a los fanáticos que yo soy el amuleto. Porque yo jugué los primeros tres juegos y los ganamos. Después, los tres juegos en San Diego no jugué y perdimos... Puerto Rico. Perdimos Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, Tony Peña. Exacto. Bueno, Mel, yo creo que nosotros hemos completado tanta historia. Pero mira, que todavía uno siente como que hay tantas cosas por hablar. Una recomendación de Mel Rojas al pelotero dominicano. Que ahora mismo está viendo, está medio bailoteando. No sabe si coge para que hace el triple A. Intenta buscar esa Grandes Ligas. Que ni lo piense. No, y cómo comportarse en Asia. Que ni lo piense. Que arranque para buscar su dinero. Y el consejo más grande que yo le doy a los muchachos es... Que lo primero que tienen que hacer es tratar de adaptarse... Bueno, primero que todo a la hora. Pero que se adapte a la cultura. Que cuando tú te adaptas a la cultura de ellos, ya sea Corea o Japón... Pues ya el béisbol se te hace más fácil. Pero hay muchos que se van con... O sea, allá el béisbol es diferente. La cultura es diferente. Y allá... Hay mucho sacrificio, ¿no? Sí, sacrificio. Pero es que la cosa es diferente. Simplemente ellos la hacen diferente a nosotros. Lo que dicen mucho es que entrenan mucho. Y que la disciplina... En Japón sí se entrena mucho. En Corea, ¿no? La disciplina tiene que ser full. En Corea... Feli José dijo que lo ponían a hacer unos swing y calaire. No, que Feli José jugó en otro tiempo. Sí, me imagino que eso ha cambiado, ¿verdad? Perdón. Ahora los coreanos están muy americanizados. Los que no ceden son los japoneses. No, en Japón fue el día que le pasó. Ah, jugó en Japón. O en Japón en algún momento, Feli, ¿verdad? Pensé que había eso en Corea. En Corea, Feli. En Corea, en Corea. No, allá han cambiado mucho en Corea. Sí. Está muy americanizado. Pero adaptarse a la cultura es lo primero. Porque van muchos jugadores y dicen... No, porque en Estados Unidos yo lo hacía así. En Dominicano yo lo hago así. Oye, estamos en otra cultura. Tú tienes que adaptarse a la cultura. Porque... Exacto. Porque para ellos es más fácil agarrar y botar y firmar a otro pelotero. Tú no vas para allá cambiar cultura. Entonces, por eso es el consejo más grande que le doy. ¿Por qué no van más dominicanos a Corea? Quizás porque le falta disciplina. Quizás porque el ego no se lo permite. Y olvídense un poquito del ego. Sería un consejo tuyo de... Suelten el ego. Suelten el sueño. Y vayas a buscar su dinero. Claro, claro. Su vaca. Yo diría... Ellos son locos con los latinos. Con los peloteros latinos. Lo que pasa es que... La disciplina en la educación es muy importante. Y muchas veces nosotros... Bueno, ya sea por el ego o... Yo digo que por la educación. La educación. La educación influye mucho. Entonces, esa gente es un demasiado disciplinado y educado. La disciplina de esa gente está a otro nivel. ¿Pero con qué es que yo soy un estricto? Con tema horario. O sea, si tú tienes que llegar hasta una hora... Ahora que tú mencionas eso, déjame hacerte una anécdota. La primera vez que yo llegué a Corea, que me integro al equipo, me dicen... Oye, antes de ir para el juego, vamos a hacerte el examen físico. A las 10 y media nos vemos en el lobby. Yo me despierto temprano. Vilo que estoy emocionado porque estoy en un país... O sea, una cultura nueva, un país nuevo. Me despierto como a las 8, aparte que no podía dormir por el jet lag. A las 8 de la mañana estoy yo ready. A las 8 de la mañana estoy en mi habitación ready. Me mandan mi desayuno. Estoy ready. Dan la 10. Yo contento. Yo loco quedé en la 10 y 25 para yo bajar. Chacho, bajo yo como a las 10 y 17, 10 y 18. Y cuando bajo, están los tigres en el lobby. O sea, lo que me van a llevar para el médico. Hacerme el examen físico. Ah, pues tú también. Nosotros estamos preocupados. ¿Qué es donde tú estás? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Cuánto? ¿No fue la 10 y media que te dijeron? Pero son las 10 y 18. Ustedes me dijeron las 10 y media. Dice, no, que la cultura coreana es 20, 25 minutos antes. Y yo, oye, esa vaina. Gracias a Dios que tú llegaste 10 años. Claro. Y porque yo soy puntual. Yo soy gringo en eso. Eso es del horario. Y nosotros estábamos preocupados que si tú estabas bien. Y allá la guagua, si te dicen la guagua se va a las 3, a las 2 y 45 ya está arrancando. O sea, que eso es otra cosa por la cual los latinos tienen muchos problemas también. Adoptarse a esa situación. Yo te iba a hacer la pregunta ahorita. Y es igual como en las películas de béisbol de Japón y de Asia. Se ve que los dueños andan con unos sacos. Y que siempre están caruses. Y es unos maletines. Y bajan al crujado y echan unos boches. ¿Cómo es ese asunto? Yo no sé. Eso, eso... ¿Pero pasa eso? Si andan con esa carota. Y andan, claro, trajeados y con su carota. Pero eso es que andan con un maletín. Yo no sé. Yo nunca vi eso. No, no. Yo nunca vi eso. Si hay un mal día que yo te dice, oye, si ganan esta serie... Porque hay rivalidades. Por ejemplo, Hanshin Tiger, la rivalidad de ellos es los Jomiri Giants. Y hay veces que yo le da con... Ah, bueno, si ganan esta serie, hay tanto en la mesa. Y ellos lo reparten. Pero yo nunca he visto eso. ¿Efectivete? Claro, eso ya es todo efectivo. Yo lo que pregunto es efectivo. Al menos que tu salario te lo pagan... Te lo hacen en transferencia, pero... Ellos... Todo es efectivo. Todo el fighting money que te hablo ahorita, eso está ahí después del juego. Toma, fuá. De un fuetazo. De una vez. Ahí no hay inseguridad, ¿verdad? En esos países hay inseguridad de traco, de demás. Chacha, ahí yo andaba a la una de la mañana caminando en la calle yo solo. Aquí yo no le he caminado a nadie ni a la dos de la tarde. Está loco. Tú sabes que mucha gente va a preguntar, ya para culminar... ¿Y ya terminamos? Sí. Una hora y veinticinco minutos. Ah, no, que estamos aquí... Ahora tenemos pichado suave. Sí. No, claro, pues hasta suave más. Ya, ya, terminamos. No, pero al final yo creo que la pregunta queda. ¿A qué aspira Mel ahora mismo, como esta gente libre? ¿Aspira a quedarse de este lado? ¿Ise para el norte? ¿Ise para México? Ojo, estamos grabando la entrevista en un momento donde Mel lea gente libre. Sí, sí, claro. No sabemos cuándo la tiremos. Dios quiera que ahorita ya firmaste, ¿verdad? Yo voy... Escúchale. Este, bueno, el plan es tratar de conseguir un equipo de grande liga. Y si no, pues imagínate, hay muchos equipos interesados en México y los equipos asiáticos me han dicho que me mantenga jugando, que una de las primeras opciones sería yo para ellos. Entonces, pero tengo que mantenerme jugando. Creo que iría para México en caso de no conseguir para Estados Unidos. Y imagínate, y en dinero están pagando bien, están pagando bien y la liga se ha puesto muy buena. Hay muchos ex grandes ligas. Sí. Que de hecho también en Venezuela, la liga de verano está creciendo. ¿Cuándo que se va a poner para eso aquí? No entendí. ¿O forma Madrid o Venezuela? Sí. ¿En verano? Ese equipo me ha contactado. ¿Te ha contactado ese equipo también? Sí, pero no sé, prefiero quedarme en México. Es como la liga de Venezuela todavía está creciendo. No, no la estoy menopreciando ni nada. No, pero una liga que va. Va creciendo y ellos van bien. Se van a llevar muchos jugadores buenos. Ya yo he escuchado de varios jugadores que ellos van. Que van a ganarse su dinerito para allá. Sí, sí, sí. Yo no entiendo como que aquí no hay una liga sola. No, y oye, y ellos tienen con qué hacer aquí. Se puede hacer. No, aquí voluntad yo creo que es lo que falta. Falta voluntad. De que uno puede decir, oye, vamos para adelante. Exacto. Aquí están todavía en teoría y nada de práctica. Tú sabes. Ojalá que eso llegue rápido, tal cual como llegue rápido tu contrato. Gracias. Y esperemos que sea para grande liga. Ojalá. Mel, un placer para nosotros. Yo te decía temprano en la entrevista que tú has cargado con el peso de una familia. Y hay mucha gente que mentalmente, hasta el hijo de un abogado que tiene una firma de consultores, hasta el hijo de un auditor, de un médico, tiene que cargar con que a mi papá quiere que yo sea médico también. Y al final de cuentas no fui nada y me volvió un disparate. O sea, eso no pasa todo esto en esta vida. Y tú pudiste seguir el sueño de tu familia. Ojalá que tus hijos, tú quisieras que tu hijo juegue en pelota. Que sean lo que ellos quieran, pero... O sea, yo lo voy a apoyar en lo que ellos quieran. ¿En su decisión? Yo quisiera que sea pelotero, pero que sean lo que ellos quieran. Yo lo apoyo. ¿Tú tienes dos? Un varón y una hembra. Ah, bueno. Que por cierto, no te respondí esa pregunta al principio. ¿Cuál? Lo de cargar con ese peso. Sí. Y yo siento que al principio sí me afectaba porque la gente decía, no, tú vas a llegar a la grande liga porque tú eres hijo de un grande liga. O sea, lo ponían así de fácil y uno... O sea, yo igual seguía jugando pelota, pero pensé que iba a ser así de fácil. Y no te voy a decir qué coge y qué presión, pero eso quizá no permitió que yo me desarrollara o lo que sea al principio. Y cuando yo solté eso en banda, yo dije, no, yo soy Mel Roja Junior y yo voy a jugar para poner mi nombre. Pues fui otro pelotero. O sea, que lo que son hijos de abogados, lo que sea, suelta a su país en banda y crea su... Exacto. Exactamente. Y te voy a decir otra cosa que lo fui viendo durante la entrevista y me gustó muchísimo. Y es que tú tienes bien presente a Dios en tu vida. Hablas de que el 31 tú oras. Sí. Hablaste mucho de la fe. Lo mencionaste varias veces, sin darte cuenta. No, sin darte cuenta. Yo sí, fue consciente. Tú eres un hombre de fe. Sí, claro, claro. Y en tu familia te lo inculcaron, en tu mamá, tu papá. Sí, mi mamá desde pequeño me llevaba a la iglesia. O sea, íbamos a la iglesia católica, pero mi hermana se convirtió... Ella es cristiana y pues ella ha tenido mucho que ver también. Bueno, también yo me rodeo de muchos cristianos y yo creo que eso ha tenido que ver con... ¿Tienen tu comunicación siempre con Dios? Claro, todos los días, en la mañana y en la noche. No me duermo sin orar. ¿Cuál es la relación tuya con tu papá? ¿Cómo es la relación? Oh, muy buena. Nosotros hablamos todos los días. De hecho, mucha gente dice que nosotros que parecemos hermanos de la manera en que nos tratamos. Y él siempre me llama para aconsejarme todos los días después de los juegos. O me llama o me tira por WhatsApp. Dice, oye, ¿cómo tú vas a decir que nada más cuatro gis? Tienes que dar cinco. ¿Papuñite? Claro, o a veces me voy de 3-0 con 4... Perdón, de 4-0 con 3 ponches. ¿Y tú haces ponches? ¿Tú no la ves la bola ahora? A veces me quilla así que me estoy atacando tanto. Pero eso, claro, él no lo hace con ninguna mala intención. Mira, que no le hablamos del tema. Lo tocaremos en otro momento. Imagino que hay una historia detrás de eso. De por qué Mel Roja Jr. no fue pitcher. Sí, claro. Y fue un gobernador de posición con su papá. Mi papá siempre me aconsejó, me aconsejó. Porque él siempre hacía la comparación entre él y Moise Alou. Él decía, mira, Moise Alou tuvo muchísimas lesiones, siguió jugando. Yo nada más tuve una y me sacaba el pelot. ¿Es verdad? Como pitcher. ¿A por mí la tiene lógica? Totalmente. Así que es como que no iba a ser pitcher, porque a mí lo que me gustaba era batir. Yo desde que nací era con un bate en la mano, para arriba o abajo. Ok. Y bien lo ha hecho. ¿Cuántos años de carrera ya tú tienes ya, Mel? Como 14. Oye, 14 años haciendo lo que te gusta. Oye, me querían filmar. Aquí me querían filmar en Dominicana que como pitcher. Yo no voy a pichar, porque yo tenía buen brazo. Y gracias a Dios se me dio la carrera como bateador. Tú has sido bendecido por Dios. Amén. Y para nosotros un gran honor, que finalmente se pudo dar la entrevista. Andabas huyendo. Andábamos insistiéndole. Sí, yo sé, se la hacía yo para allá, para noviembre, para octubre, porque fue fácil. ¿Te la pichamos? No, porque en el hueco es suave. Me la pusieron en el tía ahí para yo batearla. Sí, pero en el medio de una pelota invernal te la íbamos a cinquear. Si era en medio de una pelota invernal, te íbamos a cinquear. Mel, para nosotros un honor inmenso, de verdad. Tú eres un pelotero de la República Dominicana que ha salido a Clásico Mundial, a Serie del Caribe. En la Liga Dominicana has jugado y has mantenido el nombre de tu familia y de tus países en alto. En Corea, en Japón, en Estados Unidos, donde te ha tocado y donde te lleve el bichol mañana. Estamos seguros que tú lo vas a seguir haciendo de esa manera. A mí muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Aquí los que han venido son muchos caballos, de verdad que para mí es un honor poder sentarme con ustedes a conversar un poco, que me llevaron suave. Totalmente. Y sentamos otro caballo más. ¿Cuántos dominicanos hacían bichol en Corea? Ni uno. Ya. Yo. Ya. Es así. Ya. Papá, gracias, negro. De verdad que sí. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, gracias. Esto llegó gracias a Génesis, que estuvo con nosotros también. Le hicieron llegar a Génesis su botella. ¿Ah, sí? Un momento, sí. A mí no me llegó. A mí me dieron la gorrita, fue. ¿Dónde te la gorrita yo a mí? ¿Y a Maiko se llevó? Cuando vino a ver, se llevó el tuyo. Ah, pues fue la media se llevó. No, 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 se te llevó, no te llevó. ¿Eh? ¿No te llevó? Pues se la llevó a Jamaica. Está bien, está molado. Está bien. Eso es lo que tú quieres. Vamos a la otra. No te preocupes. Está bien, gracias. Nosotros seguimos acá. Y recuerde y espere nuestra próxima conversación. Por supuesto, denle like, compártalo, comente por ahí mismo. Y déjenos saber a quién más usted quiere ver sentado aquí compartiendo con nosotros. Me invitamos a que siga siempre esperando el contenido, Aprendo el Juego. Hasta la próxima.